Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Tengo unos saludukis, mis piretos, today, for the people. Porque ya les había prometido a mi amigo Rigo Padilla, I wanna send a big shout out to my friend Rigo Padilla, he's having a blast en Puerto Rico, y nos está escuchando ahorita ya con su novia. Anda con su novia, entonces, Patricia, Patricia, Enrico, Berto, they're having fun in Puerto Rico. ¿Por qué está hablando en inglés? Porque ella no habla español mucho. Entonces, si le gusta que hable inglés, ¿por qué habla chistoso? Le dije, hey, I don't talk to you. I don't talk to you in English. I don't know what you're talking about. Perfect, it's called perfect. No accent, thank you. Have fun, guys. Hopefully you come back safe and with a kid. With a kid? With a kid in the oven. One bone in the oven. Maybe two. Eléjín que un morro, pues, allá, estando allá en esas páginas. En el oven. One little bone in the oven. You should do it. Qué bonito. I'm expecting it. As the least, I'm expecting it. ¿Va a ser el padrino? ¿Por qué no? Fíjate que no soy muy bueno para ser padrino y yo. No. No, no, no. Es que para mí el padrinazgo tiene mucho que... Responsabilidad. Responsabilidad. Ah, no, no más. Ahora hay unos que los agarran de padrinos y ya después se olvidan del ahejado y ya. Mis papás son muy buenos padrinos, la neta. Sí, pues, que yo así soy. Pues, igual, agarran padrino más para que lleve mi grupo norteño, están muy mal. ¿No? Ok. También saludos para mi querida Claudia Mejía. ¡Te amo, Claudia Mejía! ¡Baby! Ahorita ocupo una entrenadora personal. ¿Para qué? Tú dirás. No, pues, que entrena ella. Entrena, está, está, pues, bien, pues, flaquilla, pues, pero bien... Corriosa. Corriosa. Definida, pues. Definida, definida. Corriosa. No, como el chino que está bien indefinido. No, hombre. Y no me refiero al cuerpo. ¡Señores, buenos días! ¡El equipo completo esta mañana! ¡Buenos días, everybody! Me acompaña Giselle Bravo. Me acompaña El Chino Alaygre. Me acompaña Zay García. La Ferreira y los controles. ¡Oye, Notiche! Oiga, hoy voy a abrir mi TikTok otra vez. Ah, es que no estaba usted cuando dije, me lo hackearon. ¿Le hackearon tu TikTok? ¿Quién perra te va a hackear a este chino? Perdón que te lo diga así, tan blunt, pero... Aunque no lo creas, sí lo hackearon. ¡Sí, me lo hackearon! ¿Y qué subían? No, no, pues cambiaron mi nombre, todo, ya. Nomás lo cambiaron y borraron todo. Pero ¿sabes qué? Hay otra cuenta que dice El Chino Alayre Oficial. ¡Tiene más seguidores! Ahora háblale, ese vato. ¿Y qué onda? ¡Ey, múchate con esa cuenta! Yo te mando videos míos allá. Te mando el pack de la Gisellona. Ya habíamos empezado a las noticias. A mí no me metas. Ándale, un pack. No, mándale tu pack. ¡Señores, buenos días! Lo que les iba a decir que hoy ya notiché. ¡Seis personas fallecen! ¡Las mataron afuera de una escuela en Salamanca, Guanajuato! ¡También! Habrá oficialmente cura para el cáncer, Don Cheto. Novedoso tratamiento contra él. Obtuvo 100% de éxito. Les tengo todos los detalles. ¡Qué perro! Además. En Nueva York, elevan la edad para comprar fusiles semiautomáticos. Le tengo los detalles también. ¡Deportes con Agapito Padilla! Ya se dio la convocatoria, los convocados seleccionados nacionales para esta copa que va a haber, que no me acuerdo ni cómo se llama. Naciones. Copa de las Naciones, ¿no? La Copa de Naciones. Quién sabe qué. Hay sorpresas, pero no muchas. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué hay tanta copa? O sea, ¿se las inventan ya o hay algún propósito? Básicamente, muchas de ellas, sí. ¿Es por dinero? Todo es dinero en el fútbol. ¿Marketing y todo lo de eso? Todo es dinero en el fútbol. Criticamos siempre que la selección y que no trae nada. Señores, nos fuimos al cátrico en los torneos cortos. Ya. Un torneo largo y se acabó. Este, ¿y en los espectáculos? ¡Chakira y piqué! ¿Qué quiere estar haciendo esos gritos que yo no hablo así? ¿No? ¿No? ¡Chakira fue a comprar un elote! El elotero le dijo, con chile del que pique o que no pique, y ella lloró. Señora, ese es un meme no una noticia, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Aprenda a diferenciar entre meme y noticia. No sé, perdón. A ver, Nodal, Nodal, clásico. ¿Qué es Nodal? Cambia de look. Se lo pito de morado con unas cruces negras. ¿No? Me voy a callar. Ay, señor. I think the best thing for me is the chamamau. ¿Y? ¿Eh? ¿Qué dijo? The best thing for me is the chamamau. ¿Qué chamamau? ¿Qué chamamau? Chamamau. ¿Qué chamamau? ¿Qué chamamau? Ah, shout your mouth. Yeah, chamamau. You should. Chamamau. Sí. Chamamau? No. Sí, chamamau. Sí, chamamau. Sí, chamamau. Sí, chamamau. Yo no, yo no. A ver. En los espectáculos. Y sea el tuchamamau. No, no, yo no. Me dejen decir mi tía, pues. Lo dejan, por favor, se callan. Por favor, otra vez. En los espectáculos. ¿Verdad y tuchamamau? Sí, también. En los espectáculos. En los espectáculos. Shakira le habla a su abuelita a Colombia. La señora estaba cosiendo y de repente la señora dijo, ay, hija, me piqué. Y Shakira lloró. ¿Sabes qué? Me voy a callar y me voy a retirar. Con permiso. No, vaya, venga, 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 pa'cá. Sí se fue. Sí se fue. Sí se fue. Sí se fue, dulcita. ¡Dale! Ya le está destruyendo aquí el sed a don José, mira. Este es el garage, acuérdate. Ay, perdón. Estúpida. Juan Osorio confirmó que Pablo Montero tiene problemas de alcoholismo y no llegó a la grabación de la final de la serie de Vicente Fernández. No, man. 22 años, empleada de uno de sus restaurantes, la supuesta conquista de Piqué, aunque asegura le fue infiel con varias y hasta videos sexuales hubo. ¿Qué? Amber Hearthi será eliminada de Aquaman 2. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. 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 Es no tichet. Comenzamos, señor. Ya vengase a su lugar, ándele, ya. Ya viene. Ya viene bien. Oh, no, señor. Uh. How cute. You're so cute. I am cute. Wow. Wow. I'm a hackable. ¿Ya vio? Mire. Hackable. Mire. Mire. ¿Qué hice? ¿Se cayó? Mira, nomás. Señor, buenos días. Ahora sí, vamos a ponerme serio. ¿Cómo dijo eso? Hasta arriba. Está en chaparra. Hasta no va a poder ponerla arriba, ¿vale? Está en chaparra, en chaca. Chaparrilla. En chapita. En chapita. Ah, pero eso sí. ¿Qué? Es una tanda. ¿A la rojona? Señor. Ok, perdón. Ok. Mira. Como dijo, como dijeron las poetas brasileñas de H. Bahía. ¿Cómo? Ponte serio. Pero no eran poetas. No eran poetas. A ver. Ponte serio. Irene. Bien triste, vale. Bien triste, bien triste. Y no arm living room, Guanajuato. ¿Eh? No arm living room. No arm living room. No arm living room. ¿Así llamas? Sí, Salamanca. No arm living room. Salamanca. Ay, señor. No arm living room. Ay, señor. No arm living room, Guanajuato. Había una gente, y vale, estaba platicando allí. Había una asamblea de vecinos, ¿sabes? Y que de repente, y que se dejan venir... De repente, sí. Estas personas, mientras estaban ellos afuera de una, de la escuela primaria ahí de Salamanca, y que los asesinan, ¿no? Sí, esto fue como eso, como en la comunidad de Barrón, a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Salamanca, Guanajuato, las personas asesinadas, hasta hoy, que lo que yo sé no han sido identificadas, pero son cuatro hombres y dos mujeres. Respecto al hecho, los gobiernos municipales, estatales, no se han pronunciado, hasta lo que yo sé. Ajá. Pero los medios de comunicación apuntan que eso fue como a las ocho de la noche, el día de ayer, lunes 6 de junio. Los responsables del ataque fueron civiles armados, los cuales llegaron a bordo de vehículos, al lugar donde se había celebrado esta asamblea vecinal, bajaron de los vehículos, y sin ton y son, empezaron a disparar contra las personas que estaban todavía reunidas allí. Después, obviamente, huyeron del lugar los hechos, ocurrieron sin ningún problema, o sea que no los persiguieron ni nada. Ya por ahí a las 500 llegaron los elementos de seguridad y el equipo de emergencias médicas, pero ya era muy tarde, el mal ya estaba hecho, dijo la canción. Entonces ya nomás llegaron a confirmar la muerte y de los agredidos. Pero horas antes de esto sucedido, un grupo de personas armadas ya habían matado al hijo del alcalde de Villagran, Guanajuato. O sea que ahorita está bien fuerte y para allá, también en dicho ataque, perdió la vida una mujer de nombre Mildred Alvarado, esposa de Florencio Lara, que era hijo del alcalde, o sea, mataron a la esposa también, y que también era funcionaria de ahí de Villagran. Como quiera que sea, volviendo a lo de Salamanca, los sicarios simplemente se bajaron de sus vehículos y ejecutaron a las víctimas, huyendo de operativos policíacos que se habían montado ya de por sí, y aún así no dieron con ellos. Así de fe está la violencia ahorita en Guanajuato, señores. Adelante, Giselle Bravo. Gracias, compañero. Bueno, vamos a aportar una buena noticia después de eso, don Cheto, ya que una reciente prueba de drogas administrada a varios pacientes con cáncer tuvo el sorprendente resultado de eliminar la enfermedad en todos los participantes involucrados. Este estudio se realizó en 18 pacientes para ser exactos con cáncer de recto en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Manhattan, Nueva York, y tuvo una tasa de éxito del 100%, según lo que anunciaron, y dijeron que esta es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer. Este fármaco, Dostarlimab, se administró a cada paciente cada tres semanas durante un periodo de seis meses, y los participantes en este estudio sufrían de cáncer de colon, y se les dieron alternativas como la quimioterapia, o una cirugía difícil que podría conducir a una disfunción intestinal o urinaria, pero algunos de los pacientes dicen que deben usar una bolsa de colostomía debido al tratamiento que se les llevó a cabo. Sin embargo, al concluir este ensayo del fármaco, los pacientes se salvaron de la agonía de un tratamiento potencialmente dañino que sabemos que puede suceder, y no mostraron evidencia de un tumor después de recibir una resonancia magnética, un examen rectal y una biopsia, don Cheto. Así que fue 100% que les funcionó este nuevo test que se le hicieron a las personas. 18 personas, don Cheto, exitosas. Fíjate qué noticias. Un gran avance. Un gran avance, sí. Y aportando finalmente. Ay, qué chido. No, es que el cáncer es el de colon, madre. El del recto. Es el que va, bye. Sí. Va, bye. Es uno de los más, digamos, más comunes y más peligrosos. Bendito sea Dios que hay algo bueno. No, todo el mundo. Yo tengo mucho miedo, vale. ¿Por qué, señor? Yo siempre tengo miedo a las enfermedades. Ay, pues todos, Noche, todos. El hipocondriaco. El de próstata o el de páncreas, va, bye. Ay, pero por eso es importante estarse checando, Don Cheto. Pues sí, que chido. O sea, yo voy tres veces por semana. ¿Cómo? ¿Al día de próstata? Sí. Nomás se hace un año, ¿no? Eh. Sí, no está seguido. Michael, Michael O'Neal. En Campton. Ay. Grandota. Jugaba a básquetbol antiguo. Ay. Moreno, alto, pelón. Michael O'Neal. ¿No duele? ¿Eh? ¿No duele? Sí, pues sí, sí duele, sí duele. La primera vez me dolió refe. No les conté mi primera experiencia. No. Cuente, a ver. Me dije, pues yo, con el doctor Michael O'Neal, grandote, morenona. Y ya me dijo, are you ready? Yes, first time. Yes, first time. Ok, don't worry, acuetsi de lao, me acostó de lao. Ajá. Y ya me pusió a traer una batita encuerada, pues, una batita encuerada. Sí, a ver la de la sabio. Ya me acostó de lao, ¿verdad? Ajá. Y ya me dijo, you know what, mejor contra la pader, así pues, yo con las manos en la pader y agachado. Entonces, me dijo, ok, va a sentir esto, va a sentir una situación ahí rara, no, es normal. Y yo, ok, está bien, pues sí, pues ni muy que no. Claro. Entonces, que voy, yo siento gente y refeo, valió. Sentía refeo, yo así no. Y me dijo, it's okay, everything okay, le dije, yes, ok. Y luego me dijo, do you believe in Magi? What? ¿Creen la magia? Le dije, why? Ajá. Y que me enseñe las manos por adelante. Magi, look. Gira en my hands. Me enseñó las manos. Y le estaba haciendo las manos, ¿por qué? ¿Y cómo le hizo el examen? Magia. Oh, my God. No sé, fue magia. ¿Es lo que me imagino? Ay, alí tú. Ay, no, señor. Me lo chamaquearon. ¡Cállate! Don Cheto, al aire. Adelante, señor chino, con su noticia, sea breve y por favor. Gracias. Estamos de regreso de noticia. ¿Por qué siempre me tiene que a mí corretear? Ser breve. Tienes una voz como muy bien fadosona. Angelical, viejón, angelical. Tienes una voz así como fadosona. Como enojado. No, al contrario, es angelical. A ver, haz noticia con tu mejor voz. Y bueno, aquí ya. No vengas con tu mejor voz. Tu voz de conquistador. Esa voz que todos fingimos ante una mujer bonita. Venga. Muy buenos días, escuchándonos. Notiche, los neoyorquinos menores de veintiún años ahora no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud. No, no me gusta hablar así. Eres tú, Carlos Madrid, es el paisaje. ¡Igualito! Oiga, vamos a hablar de Nueva York y es que los neoyorquinos menores de veintiún años ya no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud de una nueva ley de la gobernadora Kathy que ya hizo el día de ayer, más bien el día de ayer firmó ya diez iniciativas relacionadas con las armas de fuego. Menores de veintiún años ya no podrán comprar armas semiautomáticas, así como también las nuevas armas van a traer un sello de identificación balística. Estas nuevas armas para poder ayudar a la policía, a las autoridades a resolver delitos relacionados con armas de fuego. También en esta iniciativa se puso mucho hincapié en bandera roja. Es el estado en el cual permite a las cortes incautar temporalmente armas de personas que puedan presentar una amenaza para sí mismas o para los demás. Hubo otras medidas igual importantes como se restringirá la venta de chalecos antibalas a civiles y muchas cosas más. Entonces, a final de cuentas, lo más importante es que ahora van a tener que someterse a un examen psicológico más severo y personas menores de veintiún años no podrán comprar armas semiautomáticas, por lo menos en el estado de Nueva York. Fíjate que ya empezaron entonces ahí estado por estado a implementar esta, esta que quiere, lo que quiere Ibai, que sea hora sí que nacional, ¿verdad? About time. About time, dicen, about time, dicen los, 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 los gabachos. Bueno, ahorita regresamos con los deportes con el señor Tito Padilla, tiene una nueva lista para los partidos venideros de la Selección Nacional. Hubo sorpresas, pero no del todo, ¿vale? No del todo, siguen faltando algunos nombres, creen algunos de los expertos y la afición en sí. Vamos a ver qué nos dice Tito Padilla al regresar. También, señores, Golden State y los bostos de Celtic, de Boston, los Celtics de Boston, más bien, siguen en estas finales de la NBA y se habla de Cavani al fútbol mexicano. ¿A qué equipo? Esto y más al regresar. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Tito Padilla, buenos días, deportes, sorpresas, el llamado de los seleccionarios nacionales para esta Copa, sí o no, ¿qué opinamos, Agapito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, sorpresa. La mayor sorpresa es en la línea delantera donde sigue y sigue, este está peor que el conejito de las baterías, el señor Rodolfo Pizarro. Ahí está, no hace nada, no aparece, no hace diferencia, no juega y sigue en la lista. Yo quisiera tener el representante de este muchacho, Don Cheto, la verdad, ahí le va la lista. A ver, yo no entiendo, todo mundo hablamos de que Pizarro no está en su momento, ya le dieron oportunidades y un buen, y no ha hecho nada. O sea, y todo el mundo con quien yo he debatido, todo el mundo, sabemos que Pizarro no anda en su momento. Lo siguen llamando, ¿con quién hay que hablar? Mira, ahí le va la lista completa, Don Cheto, Rodolfo Cota, Carlos Acevedo, que ese sí es justo, y David Ochoa en la defensa. Erika Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Juan Julián Araujo, Julio César Domínguez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. En la media cancha, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, que también no tiene muchos minutos ahí en Tigres. Diego Lainez, que tampoco tiene minutos allá en España. Eric Lira, este, Orbelín Pinera, que tampoco tiene minutos, Luis Romo, que ya está más lento que, este, cuando corría el hombre nuclear. Eric Sánchez, en la delantera, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, que va alzando un poco la mano. Eric Henry Martin y Rodolfo Pizarro. Esa es la lista para la próxima, este, Nation League, que se espera que arranque este próximo sábado ante Surinam, allá en el territorio Santos Modelo. ¿Qué le parece, don Cheto? Tito Padilla, ¿qué me faltó, según tú? Los eternos ya los hemos dicho, don Cheto, los del Atlas, los, ahorita el que, otra vez, Chivas va por este, Guzmán. Guzmán, para mí, en la media cancha, junto con Rocha, serían una, dos piezas fundamentales. En garra, en coraje, en punto honor, en saber qué hacer con la pelota, en quitar como Rocha, en pasar como Rocha, y como Guzmán, tener un buen tiro de media y larga distancia, y que esté inteligente con la pelota. Eso es lo que le hace falta a esta selección, don Cheto. Ya le están poniendo nombres, el día de ayer no se escucharon por ahí al chino, los de la federación. Se dice, porque muchos están poniendo ahí, que quién podría sustituir, ahorita, en este momento, pusieron a Tuca Ferreta en primer lugar, incluso Juan Reynoso, Romano Carrillo y Miguel Herrera. ¿Qué le parece, don Cheto? A poco, sí. Pues que... Sí, esos son los nombres que se manejan. El Tuca... Está aquí abajo, ¿eh? El Tuca va a jugar a la defensiva, ¿o qué opina usted para la selección? No, 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 no sé, es que yo soy bien mensual, yo creo que hay que rifármelo allá con este señor. Se hablaba también del director técnico del Pachuca, ¿no? También, también de él, exactamente. No, hombre, se habla de Diego Cocat, por ejemplo, Tito. De Coca, de Coca también se estuvo hablando, se estuvo manejando por la forma de juego del Atlas. O sea, don Cheto, pero, sea sincero, y con nosotros aquí, de verdad, ¿usted piensa que lo que hemos mirado en esos últimos partidos, que el partido, vamos a quitar el partido de Ecuador, pero Nigeria, Uruguay, no se miró la selección, la borraron, lo hicieron trizas con unos jugadores que no se les ve el amor propio. Pero, los europeos vienen, no sé, sino más a, ok, me presento únicamente porque tengo que venir y me cuido porque tengo un contrato. O sea, no se les ve el agarre y el condonor de los charrúas, incluso del argentino, del colombiano, del ecuatoriano. O sea, ese amor por la camiseta se está terminando en México, don Cheto. Y ahí es donde entra el, ¿cómo se llama? El problema que sería, que vendría siendo, pues, el problema más grande, ¿verdad? Que es que los muchachos no anden a gusto con el técnico. Aunque yo insisto que yo creo que en el mundial va a ser diferente y que va a ser, que puede dar la sorpresa allí como que era la selección americana, pero tampoco me hagan mucho caso porque yo soy muy, a veces peco yo de optimista, Tito, en el fútbol, hijo. No, no de optimista, pienso que únicamente el análisis o la esperanza del aficionado mexicano, que me incluyo en ese momento, que si en los mundiales damos otra cara, lo hemos mirado, o sea, el arranque también, ese gran partido contra Alemania, que se ganó y es lo que nos mantiene por ahí con muchas ilusiones, pero analizando, Don Cheto, o sea, quitándonos ya la camisa, la playera, el amor propio desde nuestra patria, analizando obviamente, o sea, dígame qué ha hecho este Capito, qué ha hecho Héctor Herrera, qué ha hecho Moreno, qué ha, es más, incluso, ¿eh?, el Principito, que ya no es el Principito, que ya es Andrés Guardado, ya, ya no tiene ese, esa ida y vuelta, entonces, ¿por qué no utilizarlo en unos 30 minutos? No digo que no lo lleven, está bien, porque es mucha experiencia, les da mucha experiencia a los nuevos, pero ¿por qué no meter a Marcelo Flores?, ¿por qué no se arriesgó con todos estos muchachos?, para ver un recambio, para ver qué le pueden dar con un partido de presión, con un partido de exigencia, no entiendo, no entiendo el tanto, o sea, si de todo modo se metieron tres con tus, con tus, este, con pinches, vamos a ponerle así, los de Uruguay, o sea, pues arriesgate y mete a los que llamaste, y empiece a ver qué es lo que te pueden dar con una presión más alta, como yo digo, con el, con el, con la selección uruguaya, con la selección necrotoriana, pero no lo está utilizando, don Cheto. Bueno, como quiera que sea, Tito Padilla, oye, Cavani, suena mucho para el fútbol mexicano, Tito, ¿qué hay de cierto esto? Primero fue, este, Cruz Azul, ahora, según Monterrey, es lo que está, se los estaba hablando, cuando, este, se dice que Diego, que Alonso, el director técnico, es el que lo está promocionando, le está diciendo que si hay buen nivel, ya sería, pues, entre comillas, no vamos a decir que vamos a venir a retirarse, a oír a retirarse Cavani, tiene muchísimo folle todavía, pero es las dos instituciones que sonaba, primero, muy fuerte, fue Cruz Azul, don Cheto, ahora también pasó por ahí un poco la mano Monterrey, pero todavía no, no está muy, muy, no está oficializado en pocas palabras, don Cheto. No, me vale, se habla también hasta de, hasta de Toluca, que la, que Cavani podría llegar inclusive al Toluca, quién sabe, y vayas, quién sabe. Vamos a decir de Cavani. No sé, pero no es viejo, no es. Algunos 36, 37, no estoy, no estoy seguro, chino, ¿para qué temiendo? Pero no, viejo no es Cavani, es un gran, un gran jugador. Oye, Zagapit Padilla, ¿cómo vamos al básquetbol ya para cerrar, Igen? 1-1 todavía, don Cheto, un partido por bando, este, está a muy buen nivel, están jugando, dicen, dicen, lo que estuvo, estuve repasando el día de ayer, que fueron los dos, el primero y el segundo, fueron los partidos más vistos en la era de las finales de la NBA, o sea que, sí, se quería esta final, Celtics contra Guerrero, bueno, este, van un juego por bando, vamos a ver, a ver qué esperamos de estos muchachos que está, color de hormiga. Señoras y señores, es todo en los deportes, síganme en mi redes sociales, Tito Padilla, 7-4, todo justo en el espacio, Tito Padilla, Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, me suelo, me desaparece quien dijo, fuga, deporte, Tito Padilla. Al regresar, señor, Juan Osorio confirmó que Pablo Montero tiene problemas de alcoholismo, no llegó a la grabación de la final de la serie de Vicente Fernández, 22 años, empleada de uno de sus restaurantes, la supuesta conquista de Piqué, aseguran que le fue infiel con varias y hasta videos sexuales hay. No. Y Amber Hart sí será eliminada de Aquaman 2, le tengo los detalles, regresamos, esto, esto es Notiche. Continuamos con Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Señores! ¡En los espectáculos! Oiga, ¿sabías tú, Chay, que Shakira tiene a sus hijos entrenando fútbol? Sí, señor. Entonces, uno de sus hijos era de la, es de la, es de defensa como su papá. Sí. Y en un partido que hubo el día domingo, escucha esto porque te lo estoy dando en exclusiva. En primicia. En un partido que hubo el domingo, aquí en Los Ángeles, el hijo de Shakira en defensa empezó a pelearse mucho con el delantero del otro equipo, con el otro morrillo. Entonces, entonces, este, empezaron a pelearse y hubo un conato de bronca de los dos niños. El hijo de Shakira y de Piqué. Entonces, él, 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 le dice, empiezan a pelearse y los papás se meten porque, pues, son niños. Y le dice el coach a Shakira, ¿sabe qué es? Que su hijo trae pique con el otro niño. Y Shakira lloró. ¡Llor! Señor, está queriéndome contar los memes como noticias. No le haga caso aquí al señor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos. Y más allá de las fronteras, iniciemos con este chisme que trae a todo mundo vuelto locos. Y es que la separación de Shakira con Piqué tras 12 años de matrimonio ha dado mucho de qué hablar. Y lo primero que quiero comentar es que 22 años, empleada de su restaurante en Barcelona, porque Piqué tiene restaurantes en Barcelona, supuestamente es la nueva novia o la conquista. Aunque están asegurando los medios de comunicación, don Cheto, lo siguiente. Que no le fue infiel con una, le fue infiel con varias. No era la primera vez que le cachaba. Pero además, lo que están asegurando, don Cheto, es que Shakira se dio cuenta a través de un video sexual. ¿Se acuerda del Paola Rojazo o del Zaguesazo donde a Paola le llegó ese video que evidentemente no era para ella, donde su marido estaba mostrando el macanón? El video de Zague de Impresionante se lo mandó Perro a su ruca. Sí. ¡No! Le llegó a su ruca, pero no era para ella. ¡They leaked it, bro! Ya. ¡Oh! Entonces, dicen que lo mismo, Piqué hizo un video que no era evidentemente para Shakira y así es como se dio cuenta ella de cómo estaba la situación. No, pues ya me imagino a Shakira recibiendo el video de Piqué, Impresionante, y Shakira, eh, tengo mejores no trapeadores. Exacto. La cuestión es que eso desencadenó el divorcio que ya está ahorita y aseguran los expertos, inclusive la nota, la gente de Nota Rosa en España, que por cierto son severísimos, es una de las prensas más implacables del mundo. Los españoles. Los españoles, la prensa rosa española, señor. Rosa española, tío, pero... Están diciendo que el problema entre ellos dos no nada más va a ser el problema del divorcio, que los centavos van a ponerse de acuerdo que cada quien se vaya con su golpe porque a los dos les sobra el dinero. Sí. El problema van a ser los hijos, Don Cheto, que ella ya los anotó en una escuela en Los Ángeles para venirse a vivir para acá y Piqué dice que sus hijos no salen de Europa. Entonces, asegura la prensa española... Ahí va a estar el... Que ahí va a estar el rollo de la discusión y van a volar pelos entre los dos. Que se llama en el Argo Ranchero, como ahí va a estar él, desvara justo. Ahí va a estar el Petro. Pero al rato Piqué se va a venir para acá, va a jugar en el LISI o en Los Ángeles. Y se van a contentar. Van a estar, va a estar viviendo aquí al pie de los morrillos. Señor, él no quiere no estar en la educación y en el crecimiento de sus hijos porque es un papá presente, me refiero a que siempre ha estado con ellos, y para poder estar conviviendo con ellos quiere que sus hijos vivan muy cerca. Pues eso hubiera pensado antes de andar picoteando por todos lados. Bueno, casualmente. Juan Osorio dio una entrevista el día de ayer a varios medios de comunicación, don Cheto, donde confirmó que el señor Pablo Montero tiene un problema de alcoholismo severo que además hizo que Pablo no llegara a la grabación de la final de la serie de Vicente Fernández, El Último Rey, donde tuvieron que truquear a Pablo y poner a un doble para poder grabar las escenas en el Estadio Azteca, que estaba lleno de extras y además contrataron a más de mil actores para esa final y pues no llegó, no apareció por sus problemas de alcohol. ¿Pero no lo pueden demandar por no llegar a trabajar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Porque ahí sí está muy cañón. Oiga, me acabo de inventar un trabalenguas. Sí, señor. Ahí va. A ver si lo aprenden. Échale. Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. ¿Ah? Pique, pica, ¿cómo? Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. Pique, pica, poco, poca, pica, piqué. Casi. Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. Pique, pica, poco, poca, pica, piqué. Poco, pica, piqué. Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. Muy bien. Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. Pique, pica, poco, poco, pica, piqué. ¿Quién crees que sigue? ¡Pique, pica, poco, pica, piqué, 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 piqué. y que pica poco luego tres al revés pica pique pica poco poco pica pique bien poco pica pique pica poco poco pique pica aseguró la página de direct que ya es un hecho que las imágenes de mera protagonizada o personificada por amber en aquaman serán excluidas definitivamente de aquaman 2 señor jason momoa grabará otras escenas para reemplazar las escenas que fueron grabadas con el personaje de mera quien desaparecerá en un chasquido de la cinta de aquaman 2 o sea no va a estar y ya warner brothers no quiere que el hate que generó amber heard les caiga su película por lo que shazam ya no va a aparecer en la serie estoy muy de acuerdo yo con estas prácticas de los estudios de tele porque señor porque no sabe separar o sea lo que sea de cada quien de la morra que si mintió que si que también está en que en veremos hasta hasta brayancito me dijo el otro día que le dijo estábamos platicando y le di y me dijo como ve lo de amber heard y le dije no pues es que la señora echó mentiras pero y luego me dijo bryan fíjate bryancito me dijo pero también él es actor o sea pues es cierto hasta bryan fíjate hasta dije entonces yo no sé a mí se me le gustó que hubieran dejado a la morra mire la diferencia es que yo no sé quién de los dos actuó lo que pasa es que amber se le notó que estaba actuando quizá no es tan buena actriz como johnny davy por eso le la tumbaron en el juicio porque a él se veía real quizá él él es muy natural para actuar porque ella se vio más falsa que las bolsas de la ferrari con mis bolsas no te metas lesbiones lesbiones son de los callejones pero no te metas lesbiones piqué poca pica poco poco pica piqué me gustó su me gustó su la mano nomás para que vayan sabiendo de qué se trata esto viejones bueno pues usted verá la nueva de aquaman 2 le gusta fíjate que si soy fan de aquaman este de de la película la primera estuvo palomerona si hubo chido los efectos especiales que era la pues bajo el agua y todo ese hija le está ay luego jason momoa señor se ve pero sabe que ojalá que jason momoa ahorita que ya dejó también a su mujer ya ya se quite esa facha de homeless no es que a las morras es lo que les gusta edad mira ese vato jason momoa lo que les gusta es esa como el scruffiness es así es que he looks like a bad boy entonces como que esa bad boy pero bañadito a las mujeres les gustan los bad boys hasta que les dan a dar sus ya no les gustan tanto pero no puede parecer sucio cuando vive abajo del agua a mí me dijo una vez una morra a mí me dijo una vez una morra a mí me gustan los chicos malos le dije pues yo mero mira estoy malo de la diabetes de la presión de la posta no mi yo soy pa ti baby regresamos con don cheto oiga familia el otro día tuvieron a bien invitarme la gente de pinky promise este a este pues videocast podcast qué será vale este canal de youtube muy muy popular tan popular que cuando le dije a mis sobrinas en méxico oigan este que me invitó carla díaz conocen a carla díaz de pinky promise ay cuando sale y hoy pues ahora sí que devolviendo el gran favor con nosotros en cabina carla díaz de pinky promise carla en realidad presentarte a ti pues puedo decir este cantante conductora actriz tantas cosas hay muchas gracias de verdad por invitarme a la cabina gracias por este recibimiento por supuesto muy contenta de pues estar aquí en los ángeles pero sobre todo aquí contigo no pues muchas gracias por venir por darme el espacio y pues muy agradecida con la gente que nos ha abierto las puertas en los ángeles para nosotros es otra cosa nueva y pues como tú dices ahí tengo tengo mis mis cosas que cantante que conductora y tal pero ahora sí que aquí en los ángeles estamos empezando desde cero que la gente nos conozca que conozca pinky promise que es un proyecto padrísimo de youtube es mi canal y estamos muy felices pues ya de hacerlo aquí pinky promise la que próximamente van a poder estar viendo y pues invitar a toda la gente a que no se lo pierda a que no no pues ya tu canal tiene en suscriptores pues más de un millón de suscriptores en el youtube y en tiktok es muy viral no eres muy casi mucho contenido muy viral porque el formato se presta a esas historias a la a las cosas a a las cosas de entrevista y probablemente chuscas y todo pero también hay hay momentos de de rompirrasga decimos en el rancho sí sí pinky promise tiene tiene es un formato bien padre tiene un poco de todo diversión ahí obviamente está la plática con los invitados tenemos juegos como quienes más yo nunca nunca el que el famoso yo nunca nunca como se dice aquí en en inglés never have I ever never have I ever y bueno al final viene la parte pues importante más importante yo creo que del programa y la que la gente lo agradece que es el pinky promise donde pues ahí realmente es como mucho más humano y donde la gente conecta mucho más con el artista porque pues de pronto nos ven como ahí en el escenario o los ven en la tele y realmente no en una entrevista tan corta pues no logras conocer tanto al artista que sigues y pinky promise te da esa oportunidad de conectar y de pues esto de saber que son somos todos seres humanos sí que eso nos conecta tenemos altas y bajas y creo que eso es lo que la gente le ha gustado de pinky promise fíjate que yo te agradezco personalmente la invitación porque regularmente yo estoy de este lado donde me toca preguntarle a los artistas cosas este y de repente dentro de la pues una falta de experiencia de mi parte porque no estoy del otro lado que después agradezco infinitamente que tú me hayas sacado de mí una historia que muy poco cuento y no porque no quiera contarla más bien porque no hay una plataforma y que tú me hayas invitado y contar mi historia de un poco mi historia de vida te lo agradezco mucho ay gracias a ti por abrirte y porque por estar porque es muy complicado justo estábamos hablando de eso para nosotros es algo nuevo estar en LA y coincidir con con talentos y con artistas tan grandes como ustedes y que aparte se den pues el tiempo de estar y de abrir su corazón para mí es súper sumamente valioso y por obviamente para toda la producción le quiero se siente mal de ir a fellar si fue a fellar el programa pero fui de rosa entonces no lo fellaba tanto hacía un contraste hizo blend hizo blend no quiero hacer spoiler alerts pero si quiero comentar que agradezco muchísimo y lo platiqué con Don Cheto de uno lo bien preparado que está la producción y Carlita sobre la vida de Don Cheto compa ¿cómo te llamas tú vale? Quique 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 es un perro y le investigó todo y lo neto sabía de mí no y además y además la verdad es que hicieron una sinergia muy padre porque por un lado Pepe contó cosas súper fuertes y por otro lado Don Cheto estaba divertidísimo entonces creo que se dio muy padre la plática contigo Carla que además le dije a Don Cheto es muy buena para preguntar pero sobre todo es muy buena escuchando para escuchar ey y yo soy bien malo para escuchar yo nomás quiero estar escuchando a la gente bueno pues claro que he aprendido muchísimo desde la primera temporada o sea si pueden ver la primera y ahora esta tercera temporada que estamos terminando ya en Ciudad de México pues hay un cambio enorme ¿no? nadie nunca me avisó que iba a conducir un programa y yo me siento muy afortunada también con el equipo que tengo Sensei Media mi esposo Daniel y Quique me han ayudado muchísimo pues a este crecimiento ¿no? todo el tiempo estoy absorbiendo como esponja tratando de aprender porque si al principio yo era entonces no es que no los dejara hablar pero pues uno entra en la plática muy de amigos relax y así es como comienza Pinky Promise que es como una sala de realmente de amigos entonces bueno a uno se le olvida que estás conduciendo entonces por eso ahí luego se encimaban las pues todo ¿no? todo lo que estaban comentando pero yo estoy muy contenta de este resultado la verdad tengo yo unas curiosidades porque yo también soy muy curioso a ver don Curioso bueno curiosidades porque si bien el nombre Pinky Promise pues se quiere decir así como como promesa una promesa con el dedito así nomás que yo me tomé una foto haciendo el Pinky Promise y parece que estoy haciendo el accidente porque yo tuve un accidente y de un ¿cómo se dice? de tránsito entonces yo tengo una operación en estos puños mira tengo aquí mi cicatriz ¿me tocó? no puedo yo cerrar la palma y engarruñarlo siempre y me sale el huevo entonces si ven que cuando lo hagan no se la estoy rayando según yo estoy Pinky Promise ¿te lastimaste los tendones? sí me lastimé todo se me encajó un vidrio de lado a lado del dedo y yo me lo saqué con las manos yo ahora pues yo así como me ve yo antes era bien valiente no me sacaban de todo el brazo me sacaban cristales porque rompí el cristal contra un muro cuando el carro choca pero bueno es eso que ya contaré en Pinky Promise la cosa es de que esto si bien parte de esa idea de vamos a hacer una promesa de algo se juega mucho con el color rosa que está muy conectado con aspectos positivos de la gente como que uno de los supuestos significados del color rosa es este de afecto de cariño y creo que también eso te calma mucho los colores tienen mucho que ver con el mood claro y si te calma a ti como invitado a de verdad soltar todo y los unicornios que amo estaban usando unicornio también también estás usando unicornio que es parte de Pinky Promise hay una bebida ahí perrona oye si tomó don Cheto ve a ti que quien saque me daría yo me lo jambé todo quien saque me daría pero era una bebida muy frutal estaba muy rica si me acuerdo y pues si claro que si hasta pediste otro no si porque pepin y lo tomó y así te lo tomas bueno clásico gordo te lo vas a comer yo te voy a tomar el color rosa si regresando a tu pregunta el color rosa si claro te da toda esta bondad y toda esta buena vibra y es como lo que siempre decimos y ese es como mi lema siempre no importa como sean las circunstancias siempre hay que tratar de ver el color rosa de la vida si pasamos momentos duros pero dentro de toda esta tormenta dentro de todos estos momentos que claro que todos hemos vivido siempre hay que buscarle el lado positivo y verlo rosa y entonces creo yo que también la gente que va que se sienta que conoce y que aparte pues tengo velas que huelen delicioso y hay mucha robar una que huelea bien bonito hay mucha creo que se la iba a robar señor es que para que las ponen ahí a la vista te voy a traer una para que si es que las llega uno y dice ah huele bonito además que andaba esta muchacha como se llama esta ¿quién? Shey Shey ahí andaba siguiéndome pero en un descuido dije otra que se descuide estas velas ya te ha puesto un maleado pues vale señor pena me hubiera dado si hubiera hecho eso que bueno que no lo hice oye Carla que te cautivó primero en tu vida la actuación la cantada como fue tu vida esa niña pequeña pues yo empecé a los nueve años en esta carrera empecé haciendo estuve en una telenovela en agujetas de color de rosa con este ¿cómo se llama el orijoncito que salía allí? Flavio César Flavio César que tenía un lavaderazo machín en ese tiempo cuando pasaban las de agujetas de color de rosa yo me la quemé ¿sí? porque yo estaba yo estaba madría ¿por Flavio César? no por Flavio César por el lavadero no macha lo que pasa es que en ese tiempo estamos hablando ¿qué? ¿97? ¿98? no antes era 95 yo estaba yo me madrié después de la otra vez yo me madrié ay señor se la pasó madriado madriado en la casa porque no podía trabajar porque me caí de un segundo piso de una construcción ay Dios santo o sea ¿todo el tiempo te accidentas o qué? puras desgracias nunca había pensado eso y creo que sí alguna asalación tengo yo entonces yo estaba en la casa y miraba agujetas de color de rosa pues ahí estaba Carlita de bebé bueno de chiquita ¿cuántos años tenías? no pues yo tenía no recuerdo cuántos tenía ya tenía como unos 200 yo creo que entre 70 y 80 pero no quiere revelar que porque se le quemó es que ahí en mi rancho como nosotros nacíamos a la pura buena de Dios mi madre me tuvo en un surco a mí mientras ella andaba pepenando papas andaba y agarrando papas porque allá cuando hay papas pasa la 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 máquina esta tú las papas salen y tú las vas poniendo en cajas ¿no? luego en costales que uno le llama arpillas pero cuando ya se acaba la cosecha de papas el dueño de la parcela del campo dice ya pueden venir a uno le llama pepenar entonces tú vas con la pobreza del pueblo a ver si encuentras otras papas que no agarraron ellos para la venta entonces agarras pedazos de papas o papas enteras y mientras mi jefa andaba allí me tuvo y cuando yo caí la que venía atrás dijo mira que papota era yo era yo entonces yo me caí de una de eso y me aventé toda la novela porque estabas acostado y no sabía que había salido en auge no fue un papel principal estuve seis meses ahí fueron mis pininos después de ahí hice comerciales y lo que más me gustaba era cantar me puse a tomar clases de canto y a los 13 años es cuando entro al grupo a jeans en ese tiempo y en jeans estuve 11 años en total hasta que se terminó el grupo y de ahí pues seguí haciendo algunas otras cosas conducí conduje perdón estuve conduciendo varias alfombras y algunas cosas pero realmente no tenía como pues noción ni tan idea de conducir un programa no era como que a lo que yo me quería dedicar realmente siempre la música ha sido mi y en tu familia había más gente en medio no tú eres la única no sí 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 o sea mi abuelita Fabiola bueno mi abuelita Fabiola la mamá de mi papá que en paz descanse ella sí llegó a trabajar pero es que yo no la conocí no ella murió cuando mi papá tenía tres años entonces no vi como toda su trayectoria pero sí efectivamente ella sí estuvo trabajando con este Pedro Infante con todos estos artistas de esta época y estuvo ahí teniendo cosas de actuación realmente no lo hizo mucho porque falleció joven ella pero pero sí bueno digamos que de ahí traigo como que la vena la vena ¿y cuándo a quién se le ocurre el Pinky Promise el canal de YouTube el podcast y todo esto? la realidad es que en pandemia pues todos estuvimos haciendo lives y todo el mundo ahí dice que inventaba yo hice un live con uno de los de caba el apio y entonces dijimos hay que hacer algo diferente y yo me acuerdo que le dije pues hay que preparar un drink entonces como que ya todos habían hecho pura ya no sabía uno ni qué inventar entonces yo saqué un carrito que es el de justo el que está atrás del asiento del sillón de mi Pinky Promise y ahí hice una bebida que la neta me quedó bien rica inventadísima tequila con refresco de limón y hojas de hierbabuena y le puse como azúcar no sé como tipo mojito pero raro pero con tequila con tajín o sea una locura y piña entonces me quedó delicioso y estábamos ahí como que haciendo concurso y la gente que se conectó se preparó el drink y entonces este wow sí sí está rico yo pues yo lo inventé y tal de ahí pasaron muchas cosas yo hablaba con mi marido hablaba con Kike de que oigan pues a mí me gustaría hacer algo como pues no sé si aquí en el yo en la sala algo así relajado y entonces ya ellos lo empezaron a ver mucho más en grande no si lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien el pinky promise yo lo hacía con mis amigas de chavita o sea el decir pinky promise siempre pinky promise que no sé ahí en ese tiempo que vas a ir a la fiesta ajá no de que virgen hasta el matrimonio iba así y la amiga así como tú ley y este y sí el pinky promise siempre lo había llevado desde chiquita me dicen pinky porque siempre me ha gustado el color rosa eso sí nadie me lo nadie me lo puso no fue como un personaje creado la realidad es que yo desde que tengo uso de razón el rosa me acompaña en todo momento de hecho se burlaban de mí cuando tú eras rosita y sí rosita pero pero luego vas creciendo y la gente como que es lo que he comentado muchas veces en pinky como que no entras a ciertos círculos por ser rosa y rosa no quiere decir que seas tonta porque esa es la verdad hay muchas veces la gente te aquí se puede decir roserías no y la gente te y la gente te hace sentir malo como que incomoda porque piensan que por ser rosa este pues como que no tienes cerebro como que ni aponta entonces a mí me pasó mucho bimbo que les dicen aquí pues se les dice bimbo a vos vas de cuenta sí yo creo que los gabachos ni sabes que es bimbo pero le dicen bimbo a las chicas pues guapas pero que no pues la subestiman bimbo sí que subestiman y entonces bueno de ahí crece todo no señor no 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 de doble ¿cómo se llama? de doble orilla y así es como crece Pinky Promise y el nombre bueno fue ahí en conjunto como que fue lluvia de ideas y yo oigan pues ¿por qué no Pinky Promise? y ahí sale todas las dinámicas también en la pandemia yo me ponía a jugar en los lives yo nunca nunca basta con los amigos que hacías porque pues te juntabas ¿no? que con Pepe de Pepite o con tal Pepito no sé con alguien y pues eso estuvo muy chusco la verdad y de ahí agarramos también muchas ideas para y se desgranó la mazorca y ahora es muy un proyecto grandísimo un proyecto muy grande y qué gusto de tenerte de verdad aquí lo del programa mío para mí hoy nomás ¿dónde sale usted pues? salgo yo pues y ese lo tienen que ver cuando salga pero cuando salga nos dice en agosto en agosto empieza la temporada de verano y obviamente les vamos a estar mandando el material para que lo compartan claro que sí también deberías de ir sí es que yo estaba súper emocionada de que Don Cheto fuera fui de las porristas número uno porque soy súper fan y cuando me dijo me dijo Zahid que querían a Don Cheto yo estaba contenta si te gusta Pinky Promise sí lo amo también estoy en nuestra la Ferrari la Ferrari y Giselle fueron las primeras que se hicieron súper fans tiene que ir Don Cheto bueno pues vamos creo que nos fue muy bien porque siempre muy bien atendidos este con mucha atención y mucho y mucho respeto de parte de todo el equipo y pues este bienvenida Carla y qué gusto volverte a conocer que ahora conozcas mi garachito ahora conozco tu espacio eso le iba a decir Don Cheto debería de aprenderla al Pinky Promise aquí es Pinky Promise después de ver el set de ella entra aquí entra aquí si es titilichero güey que es verdad pero pues fíjate que me gustó te voy a traer alguna cosita para que puedas poner aquí como de recuerdito para que siempre te acuerdes de mí sí así trae un cuadrito y una velita también para que la pongas ándale esa que huele bonito porque luego en veces te voy a decir una cosa las velas siempre es armonía entonces si tienes una vela encendida es muy muy bonito y siempre tú tienes muy bonita energía eso sí sí eres un bombón eres un bombón y gracias de verdad por el espacio y por supuesto sin dejar de mencionar a Susana Unicornia y a todos los que hacen posible Pinky Promise porque sí ha sido un esfuerzo bien grande el estar el traer a todos aquí a Los Ángeles o sea yo creo que ustedes también saben todo lo que se requiere y como mexicanos estar aquí representa muchas cosas así que ojalá que la gente que nos esté escuchando se dé la oportunidad de conocer Pinky Promise de vivir la experiencia que aquí justamente en Los Ángeles sale a las 5 de la tarde todos los jueves y en Ciudad de México 7 de la noche para que no se lo pierdan y obviamente gracias a Dani a Kike y a Sensei Mida por confiar en mí porque sin ellos no sería posible esto no la verdad que un gran equipo y qué bueno que te das una vuelta para acá conocer pues lo que se vive aquí en Los Ángeles California que luego es este yo tengo un concepto y estoy abierto al debate que luego somos otro tipo de mexicanos los que vivimos de este lado y es a veces difícil pero necesario entender esa parte Carla síganla en sus redes sociales en este momento o antes si es posible arroba Pinky Promise TV y también el personal que es Carla Díaz Off Carla Díaz Off ahí me pueden seguir y pues me va a encantar tener gente nueva gente de Los Ángeles y pues nada que Dios los bendiga a todos y gracias le queremos Carlita gracias y no se pierda Pinky Promise el canal ahí en YouTube y el de Carla el personal Carla Díaz Off para que la siga y pues ya ya la seguí te la mandaron mensaje y don Cheto sígueme yo me acabo de dar cuenta que todo el programa de Carlita estuvo tirándole la onda y su marido está aquí sí pues ya viste su marido pero como ya del marido dije es celoso cómo no mi esposo no hombre es un gran tipo mi copa es un gran gran tipo gran socio diga gran tipo hola bienvenida Carla gracias besos Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire él me dejó esa Carla agoliendo bien bonito vale eso porque va a presentar a la abogada y usted sin otra mujer que siente el señor de que no en qué momento lo hizo a propósito lo hizo a propósito ahorita vino vino Carla aquí con nosotros y le encanta me dejó su olor de su perfume chanel si será chanel tú no sé igual re bonito empregnado en mi ser impregnado impregnado señor yo como dije no empregnado empregnado pero aún así presento a la abogada Nancy Guarderas esta mañana mire siéntale abogada Nancy Guarderas de la liga defensora como estamos abogada que tal Don Cheto pues yo creo que necesito mi abracito así me formiste abogada es de las vías la abogada no se deja así es bienvenida tenemos el segmento de pregúntale a la abogada sobre casos de migración el número en cabina cuál es mi querida Giselle 818-563-1055 señor ok abogada algo que quiera comentarnos antes de ir a las preguntas de la People in the House claro que sí dos anuncios número uno el julio seis va a ser la fecha que en una corte federal van a oír los argumentos para el programa de DACA entonces estén pendientes obviamente aquí les vamos a dar las últimas noticias para ver si vamos a ganar y reabrir esas esas puertas para nuevas aplicaciones de DACA pero eso va a ocurrir julio seis en un mes más o menos lo otro quiero mencionar que el servicio de inmigración publicó como una un press release se da información sobre la carga pública quieren reenforzar y ganar la confianza de la comunidad les quieren recordar que cualquier tratamiento debido al COVID las vacunas cualquier cosa conectada con el COVID esa asistencia no cuenta contra la carga pública muchas personas no piden ayuda médica pensando que les va a afectar su estatus migratorio entonces ellos anunciaron no se preocupen de eso también ya no tenemos la regla de la previa administración de Trump regresamos a la original mientras que no recibe el inmigrante asistencia en efectivo ok no importa que los familiares estén recibiendo así como los hijos las estampillas de comida la sección 8 la asistencia de vivienda esos dos no cuentan hacia el análisis de la carga pública entonces ahí tienen solo para reenforzar no se asusten en aplicar para su residencia y tampoco no se asusten en pedir ayuda debido al COVID ok ok bien hoy lo luego luego vamos con chino dinero adelante abogada o sea la gente puede pedir dinero el gobierno eso es lo que no te si es que pues si si pueden especialmente que tenga que ver con el COVID pero cuando tenga que ver con cash ok efectivo eso es lo que no pueden estar pidiendo los inmigrantes que quieren arreglar su residencia en el futuro pero estampillas si pueden ok de comida ok es que las estampillas cuando te dan estampillas también te dan dinero en cash eso es al que se refiere abogada correcto el cash es lo que no deben de obtener pero si los familiares si para los hijos si pueden y no les va a afectar como el wiki estoy en instagram como doncheto al aire hágales preguntas a la abogada nancy guardera este también yo yo se las hago pues por usted usted me la escribe y yo se la hago a la abogada va doncheto mi hijo nació en méxico yo soy aquí ciudadano americano que forma o como le puedo hacer para pedir la ciudadanía de mi hijo pregunta bernardo abogada ok hay un ciudadano su mor nació en méxico que procede para que para que se haga ciudadano el morrillo ok hay varias leyes todo depende en qué fecha nació el hijo también si está casado el papá con la mamá o no eso es muy importante las leyes cambian dependiendo en estos factores por eso les digo por favor vengan a una consulta ahí vamos a analizar todo pero en general cuando un hijo nace fuera de los estados unidos pueden hacer lo que se llama un formulario n600 para pedir el certificado de ciudadanía y traerlo para acá o pueden ir a la embajada americana enseñar los comprobantes que ese niño ya era ya nació un ciudadano para lograr un pasaporte pero hay opciones pero necesito más información ok esto está bien bien baja ese balón abogada dice me aprobaron mi extensión de visa U y un permiso de trabajo que puedo hacer ahora para obtener mi residencia le aprobaron la visa U y un permiso de trabajo se lo extendieron a ser residente o nada más hasta ahí topa no 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 la visa U les recuerdo después de una aprobación te dan un permiso de trabajo de cuatro años ya 100% no lista de espera porque cuando los ponen en lista de espera también tienen permiso de trabajo el modo que yo voy a saber o que la persona va a saber es chequeen su permiso de trabajo si la categoría dice A19 o A20 la categoría esa es la actual visa U después de tenerla por tres años ya pueden someter su aplicación de residencia permanente basado en esa visa U vamos con Marco de la bonita ciudad de Fresno California ¿cómo estamos Marco? buenos días Don Cheto ¿cuál es tu pregunta para la abogada? mire Don Cheto la pregunta es yo soy ciudadano americano y le estoy arreglando a mi esposa ahorita estamos esperando la respuesta del perdón ya tenemos más de dos años y he sabido que para la entrevista están durando mucho no sé si la pudiéramos ir haciendo ya o me tengo que esperar cuando tenga el perdón aprobado tienes Mario tienes que esperar hasta que tengas el perdón aprobado el perdón la I-601A está tomando entre dos a tres años dependiendo en cuál de las dos oficinas te toque para procesarla ya teniendo la aprobación entonces van a trasladar el archivo del servicio de inmigración al centro de visas nacional pero sí es cierto están tomando mucho mucho tiempo más o menos va a ser tal vez otro año y medio después que llegue sí el archivo en el centro de visas nacional vamos a ver si inmigración cumple con su promesa dice que empezando en octubre de este año que es el año fiscal empieza para ellos van a disminuir todos esos tiempos esos largos tiempos de procesamiento pero por ahora es cierto tienes que esperar hasta que el perdón se aprueba abogada pregunta chica alvarado dice soy ciudadana y mi mamá entró ilegal hace dos años hay forma de que le pueda arreglar sin que salga sí cien por ciento cuando alguien entra al país de forma legal así con una visa y se queda más de tiempo por ejemplo los hijos ciudadanos pueden pedir a los padres y aquí mismo esa combinación pueden hacer toda la entrevista la residencia dentro de los Estados Unidos sin pedir perdón sin tener que salir a una cita consular y recuerde que si usted algo muy importante que deben de saber que si usted está esperando el perdón y si de algo le sirve yo lo perdono pero usted no sirve no sirve ella es mi fan número uno todo me ríe ella chocala hacemos tochos abogada dice mi esposa es ciudadana puedo decir la pregunta mi esposa es ciudadana y me va a arreglar papeles el problema es que a mí me deportaron y obviamente me dieron el castigo de 10 años pero a los 3 me vine otra vez de ilegal puedo arreglar papeles ok todo depende en qué año ocurrió esta deportación si ocurrió antes del 1997 si hay posibilidad si se puede si ocurrió después lo que tenemos que hacer es reabrir ese caso para poder anular la deportación eso no pasa con todos pero para muchos califican hacer eso lo primerito que tenemos que hacer es pedir las pollas el expediente de lo que ocurrió con la deportación y ver si podemos lograr errores que se cometieron para poder reabrirlo hoy en día ok les got to phone lights ferrari si vamos con jose 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 de donde nos llama querido jose es un teléfono de oregon de oregon bien saludos muy pronto yo para allá me voy a mover a vivir vale ay señor vamos con nosotros aquí al mall no allá solo allá en un oregon tiene unos lugares tan hermosos de árboles allá solo yo en una cabaña allá solo y con quien va a platicar llueve mucho conmigo mismo necesito introspección necesito hacerme las grandes preguntas de la vida a mi mismo pero para que eres tu chito Juan Gabriel oye y cual es tu pregunta jose mi pregunta es he escuchado que no sé a qué cierta edad ya no ya no pasan el test para para migración para la ciudadanía ah ok jose para hacerlo en inglés o en español en tu propio idioma la edad es 50 años de edad pero combinado con tener la residencia mínimo 20 años a ver jose 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 tú eres residente jose yo agarré yo agarré mi permiso en el 80 cuando lo dieron por primera vez yo lo arreglé y lo tengo y cuantos años tienes 61 oye y tú no te has hecho ciudadano no nunca me he hecho hasta ahora pero ahí tengo un problemilla que no estoy no estoy enfermo bueno soy diabético pero no estoy enfermo de la mente pero las las cosas no se me se me graban se me se me olvidan las cosas entonces ok entonces usted cree que no lo va a pasar no 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 lo va a pasar por eso no se le pegan las preguntas después de esto y luego no se le pegan si si no se me pegan abogada que pasa que tampoco se me pega mira mi amigo el penco también así andaba y si la armó ay yo también tengo una memoria de Dori y la armé no no pues si fíjate ah pero para lo que les conviene si se acuerdan y con detalles que procede yo creo que el departamento no quiero ser malo con José pero yo creo que el departamento de migración le va a decir Panchos Panchos se las aprende o no aparte quizás desde el 80 un habla ingles cabrón mira hay opciones aquí José como ya tienes más de 20 años con la residencia permanente y ya tienes más de 55 años de edad puedes hacer el examen en español eso es número uno así no tienes que aprender el inglés pero si tienes que aprender las preguntas que te van a hacer ahora pero en español ahora hay otra opción que cuando llegues a la edad de 65 puedes hacer el examen en español y solamente tienes que estudiar 20 de las 100 preguntas es un es un examen más corto pero mucho mejor y la tercera opción es que si un doctor puede llenar un formulario diciendo que ya no tienes la capacidad de memorizar también hay excepción y no tienes que aprender las preguntas ni el inglés entonces pero pero hay opciones el doctor pero tienes que ir con un doctor que le avalúe bien y que le diga sabe que el señor si no se le pega nada parecidora y la de la de abogada ¿cuál es el número de la liga defensora? claro nos pueden llamar para esas consultas gratis al 800-333-3676 800-333-3676 el número de la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora son chato al aire son chato al aire al aire señores estamos en vivo son tres minutos después de la hora Giselle Bravo el chino al aire y Zahí García Solís conforman este gran elenco comandados por la chica Ferrari ay yo no los comanda yo los comando señores va de nuevo este el chino Giselle y Don Cheto comandados por Zahí García Solís muy bien y manejando el camión rumbo a la liga a la cárcel la chica Ferrari ya vamos ya vamos vale ok si ella fuera la conductora del camión si me la imagino no va rumbo a la cárcel guys guys be careful don't play guys ahí te va what what's going on si como amanecieron las mujeres amanecieron con ganas de aguantar algo o no claro ahí va pregunta del día de hoy cosas que hacen enojar de volada a una mujer todo las mentiras vámonos con música vámonos con música ya se acabó se acabó el segmento no duró nada música señores gracias no vamos a hablar de cosas que hacen enojar a la mujer todo viejón todo yo tengo una respiras porque respira primero pregúnteme a qué va el caso a qué va el caso el día de ayer estaba Carmela lavando una olla que yo porque yo hice de comer ayer un asado asado de bodas zacatecano que me quedó puedo preguntar antes cómo es el asado de bodas zacatecano es pues lo puedes hacer de rezo de puerco lleva es casi como un moli como un molito pero la diferencia es que lleva piloncillo y naranja chocolate también lleva o no lleva chocolate lleva pimienta chica pimienta grande clavos hojas de laugrel pan ya dejé un chocolate y lleva pues obviamente chilis pues guajillo ancho dos tres cosas así ¿no? y lo hice yo y me quedó muy rico y ese arroz entonces Carmela dijo yo lavo los trastes porque entonces don don yo don hombre cariñoso que soy yo ven Giselle para que veas pues puedo véate lo que hice estaba Giselle lavando los trastes cuando estaba estaba Carmela lavando los trastes entonces haz de cuenta que estaba así y yo llego y le agarro una lonja ña 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 ñanga no me casi me da un codazo güey un revesazo no nos gustan las mujeres que nos agarren la lonja ese es tu cierto es cierto señor ay a mi me gusta chicos ah si porque tu no tienes tú no hablas tú no hablas no te callas I agree with that entonces dije yo mañana porque no hablo de hablamos de cosas que le enojan a las mujeres pero de esa vez es que la mujer anda re bien y de repente hace uno algo y se enojan inmediatamente oh I have one a ver venga que nos saquen la basura que nos tengan que decir que nos saquen que vean el bote hasta arriba y que no tengan la lógica de decir ay wey déjale ayuda a mi mujer atiendas a mi otra que dejen tirada su ropa por todos lados cuando llegan en la casa despacito yo tengo otra yo tengo otra tú tú por qué vas a tú no opinas es más tú si quieres tómate un break no me hice un break compa usted tengo otro no me hice un break yo si quiero opinar no vas a opinar porque no porque yo sé que les mira Befa tú sabes perfectamente que yo sé lo que te hace enojado ah bueno si es cierto tengo otra tengo otra que no bajen el del suele y que lo dejen ahí todo lleno de pipí no lo sé no luego yo tengo una bien concentrada unas manchonas ay que asco chulas como los conejos déjame decirle una yo tengo una pipí muy concentrada yo me orino en un árbol y lo seco así lo seco así se oye lo quema y se empieza así como en las películas a caerse en las hojas y se arruga así así aparte tengo un pipí muy espumoso señor estamos en otro tema eso ya es enfermedad eso ya es enfermedad sí señor espumoso sí es espumoso es enfermedad sí uy hombre aquello parece que se sale la espuma de la taza ay no haz de cuenta la lavadora cuando le echas jamón de más que asco que asco que asco haga de cuenta la lavadora cuando le echas coca al vaso le tengo que poner el dedo para que le bajen el señor qué asco señor todavía no ha desayunado señor como la coca y luego cuando ves al final tiene una vacía un poquito ok ok tú no hables ahí porque no señor porque pues tú que sabes de mujeres señor tengo cinco hermanas y además todas mis mejores amigas son mujeres sabes qué te pido disculpas es tu razón semos mujeres semos amigos de las amigas semos mujeres no somos mujeres no 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 medias mujeres no semos amigos de las mujeres amigas maybe no amigues puede ser semos feministas semos feministas muy bien mira qué bonito habla señor gracias ay déjame decirle la mujer aunque nos pese tiene mejor memoria que nosotros entonces ellas se acuerdan de todo y si nosotros les mentimos luego regresamos con la mentira y nos la cachan así y lo que más le enoja a la mujer es que le quieras ver la cara de estúpida tengo aquí dos mujeres y tres mujeres are you guys agree yes I agree ok chino thank you tú como conocedor porque si le dejo opinar y a mí me hace tanto de pedo porque está casado pues hijo y tú pues no tú no 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 señor yo más le digo algo yo tengo más experiencia en las mujeres que el chino yes that's true tienen muchas veces eso quisiera sino tú que tienes que como 45 años de casado cosas que hacen enojar que tú consigues que haces enojar a una mujer así ipso facto no sé por qué pero las mujeres que te cortes las uñas con los con los con las mismas uñas de tus manos por ejemplo la de los pies o te saques la basurita y estás así ay eso es asqueroso chino eso no es que algo que nos moleste eso es de plano asqueroso no a poco no sacarse la basura así de los del medio de los dientes de los dedos eso les molesta es no nasty es algo que nos moleste está bien pues ya lo dijo ya lo dijo pero más bien yo buscaba como si cosas que les molestan bueno puede ser como es que le molesta mire si vamos a hablar de que hay no lava los trastes pues ya también las mujeres no lo puedes decir es más tú puedes ser lo que te tomó más ganas si tú crees que eso eso es pues eso es verdad eso es eso es esperaba más de ti para ser sincero pero bueno a ver por acá don Cheto que nos hace enojar a las mujeres inmediatamente el espejo del baño salpicado ay sí no entra ay Carmela Carmela como le hacen así grita uy Brian y aquel como le hacen así me dijo Carmela el otro día fíjate con estas palabras palabra por palabra como perras le hacen para salpicar de pasta de dientes un espejo yo le dije sabes que yo tampoco sé hija cuando se rasuran y dejan su pelerío ahí en todo ay hijita yo digo por qué tengo que limpiar tu mendigo pelerío o sea por qué lo dejas ahí es como que si yo también o sea no manche sabe qué carrerear a las morras en las tiendas carrerearlas ah sí sí eso odio I want to get ready también carrerearlas carrerearlas ah Carmela tiene una que le enoja mucho cuál vamos a ir a un party ok pues y nos vamos a ir a las 3 a las 4 bueno voy a ir a las 5 porque dice party es que en Texas es party but it's party sí pues vale pero en Texas se dice party pero está en Los Ángeles sí pues pero nos escuchan en Texas party party fiesta lo que sea it doesn't matter ok ok vamos a irnos a las 4 ok son las perras 420 todavía anda no sé qué y tú le digo ok ya te espero en la camioneta se enoja no para qué me esperan en la camioneta pues porque es que así yo creo que tú vas a decir ah la raza ya está en la troca deja de dar mi guerra no se enoja no se enoja la señora o sea se tarda y todavía se hace la digna claro por favor señor a mis comadres befas mías escuadrón tóxico les molesta también muchísimo señor que no notes algo que se hicieron si se cambiaron el tinte del cabello si se pintaron las uñas o se compraron algo nuevo de ropa y le preguntas que me ves de diferente y el vato no sabe se van a encabar esta es la mola de cada flor cierto o no bueno esta está buena de Nancy pero aquí yo te voy a voy a estar un poco en contra de Nancy por lo siguiente Nancy Rocha dice que para todo les digan pues hay lo que diga tu mamá si o que no sabía que les enojaba eso pero en mi defensa si yo tomo decisiones y no le digo a ustedes se van a enojar más ya no me toman en cuenta así está así está a ver que más dice la raza este está bien perra a ver si no es sexual y es sucia y no va al caso adelante ¿verdad que sí? sí ¿es necesario que la digas? si tú consideras que es necesario dila ¿podemos vivir o pasar el programa sin saberla? que te venga sin decirles sin avisarles hay perros oh my god ¿por qué no? ¿qué? si no hay temoinas para los calvos ¿qué? pues quieren avisar don Cheto a mí que que esté hablando y no me pongan atención que estén hablando y que tú saques el celular y lo veas a usted hace mucho eso a mí me choca que le he estado teniendo una conversación como güey y usted está así como en Júpiter ¿sabes qué? voy a trabajar en eso y no sabía yeah you should because it's kind of rude oh wow ok en mi defensa puede decir que soy no 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 según no nosotros porque lo aceptamos como es but you're rude you're super rude yeah you're rude you're rude all the time yeah you're rude I think you're very rude when you do that why you're so rude yeah for real actually we're telling you really deeply things you're ignoring us you ignore us yeah you do como Cheto tengo este problema y usted está ni siquiera nos pone atención y usted así un silencio profundo bueno voy a seguir aquí leyendo oigan ya me hicieron sentir más de hecho se lo aplican otros compañeros nosotros somos de confianza ya voy a trabajar en eso guys ok pregúntale a Nancy porque yo estoy aquí en esta vida para aprender ¿verdad? para ser mejor persona ¿y cuándo voy a empezar? pues ya puedo empezar hoy voy a empezar oiga a ver esta plica dice no digas mi nombre yo creo que es muy personal cuando le pido un favor a mi esposo y me pone peros no tiene tiempo ah pero le habla a su familia y luego luego cuando le pides favor a la familia a la pareja y está sabes de qué yo creo que también que enoja mucho a las mujeres que no cumplas tus promesas ay vas a ver el sábado te lo hago el sábado te lo haré y no no lo hace uno yo soy de esos ay si me choca los hombres que no como dicen nomás prometen nomás prometen mientras bueno dice por acá don Cheto ahí le va una que me enoja a mí mucho de mi marido que se lave los dientes o las manos y deja el agua toda regada fuera de cinto que me hubiera bañado un pollo también eso me choca a mí y diga por favor mi nombre noemí vázquez ahí te habla Jesús ok ahí te habla Jesús fíjate que yo también soy de esos ay don Cheto pues con razón la Carmela ya la tiene hasta el gorro antes no me he alargado fíjate don Cheto este cuando les contestas de regreso y cuando no les contestas también como no entendió Adrián Cortés dice cuando a mi vieja le jalo las greñas aunque sea jugando oh oh ya oh ahí te va una prima de esa cuando les tocas el pelo recién peinadas oh don't touch my hair peinada o no pero no me toques no pues tú no yo tengo miedo tocarte el pelo no se va a salir la medusa de Bell Garden si huele esta otra esta esta buena esta esta buena dice don Cheto cuando no me como su lonchi que me manda cállese don Chet esa esta buena a mi ya me iba a cortar a mi ya me iba a costar el matrimonio no comerme el lonchi de Carmela si porque es que es una lonchera que se una comida bien buena y en veces no me vale esto un tiempo Carmela le mandaba pu perro sandwich no me lleva yo al baño y ya sea como las garzas pu espuma huella ay ya entonces entonces la dije no pues me quería según cuidar ella con pan integral y jamón de pavo y no me vale yo mejor me iba con la lonchera a la loncheruquis me compraba mi burrito me daba mis platos ahí preparados arroz frijoles y eso y no me comí el sándwich de la dieta y se daba cuenta no nunca hasta creo que hasta lloró creo que hasta lloró ella creo que hasta lloró Carmela porque cuando descubrió que no me comía su lonchi es que pobrecita don Chet y la regla es que voy a cambiar y cambié ya lo tiraban señor este mensaje lo mandó alguien muy conocido dice hola soy Shakira que te pongan los cuernos y que don Chet haga chistes de pique por ni aguilar se lo corrió la brillante idea está bien está buena pero oiga eso también sabe que me choca los hombres Lucheto que están así muy obvios cuando voltean a ver a una mujer oh esa está buena you know that's a turn off for me esa está buena la que pasó I'm on fire you're on fire that was that was sharp that was so sharp it was on point she's on fire I'm there ok sabes que una vez yo me metí en un problema como eres guaya todo le pasa ¿saben que todo le pasa? esta neta no me me puso bien violentota y le dije hey carmen es que es muy obvio no que quien saque pero en mi defensa lo voy con es que la morra iba muy disoluta vale y es imposible y no vela a lo mejor me clavé de más verdad si lo voy a aceptar pero que traía puesto un chiquichor traeba medio cachete y de afuera y otra mira nomás esta que no tiene padres o sea usted cree que el hombre no tiene así decimos cuando vemos una buena y nos cacha el esposo uno dice mira nomás yo no sé que le van a andar así y por dentro que no hay padres o marido que las calme y por dentro bien hipócritas un tip a ver vatos ahí le va si ven una morra buenona y su ruca los cacha usted nomás se haga cara como de porque andan así en la calle y ya con eso usted cree que los dos no le vamos a creer esa no hay güere ahí va ahí le va esta no digas mi nombre pero yo soy de las personas que me encañona que te den nalgadas en público eso me enoja es como decir aquí es mi morra es la que traigo yo ahí está el güenera a ver señor ¿por qué dije eso? anda oís se me fue se me salió no pues si hay mujeres que les gusta pero no toda verdad yo digo que no yo tengo una que a Carmela le molesta mucho a ver échale que deje como mucho trastero en el cuarto como llevo una taza y no la llevo una botella y luego llevo otra y de repente tengo tres botellas de agua tres tazas ahí con un asiento de té o de café son muy cuachalote muy cuachalote ya estoy viendo vamos a hacer un club aquí cuachalote están sacando sus estrés las morras dice cuando cuando prometen arreglar algo de la casa y llevan meses y no lo arreglan pues ya lo dijimos chavo se están sacando ahí como que sus estreses a mi ruca le molesta mucho cuando me dice te acuerdas que te dije y yo no me acuerdi es que no pone una atención por eso le estoy diciendo que por eso son roots ustedes root les puedo preguntar algo ustedes que son hombres ustedes cuando nosotros estamos hablando de nuestro día de día o lo que sea nos ignoran si si como que es lo que que es lo que presten atención si no es interesante ¿algo que están haciendo? you are root guy you are root ese fue un gran chiste pero te voy a decir cuál es lo peor que era real no estaba poniendo atención el que estaba leyendo los de estos y que ustedes que son hombres podrían ser sinceros o sea en serio cuando uno les está contando una historia nos ignoran hay momentos que sí y lo peor del caso es que ni siquiera la estamos ignorando por algo más importante haz de cuenta que tú me estás diciendo o sea ahí puedes ser mi esposa tú que eres actriz tú que eres actor me encanta puedes actuar como de mi esposa y me estás contando un gran problema con lo que te dijo el doctor sobre la diabetes y la medicina y yo voy a estar pensando en voz alta para que vean las tonteras que pensamos venga ay no es que mira la verdad estoy bien preocupada porque me dijo que tengo que cambiar mi alimentación y además me dijo que voy a tener que tomar como tres pastillas en la mañana tres a media tarde y tres en la noche yo creo que Ochoa no debe estar de titular deberían de calar a Acevedo porque Acevedo está haciendo las cosas bien es más el día que debutó hizo unos paradones perros ¿por qué insiste en Ochoa el Tata Martino? ¿ves? ¿cómo ves? no pero a ver ¿qué exactamente te dijo el doctor? un caso es so bad pero a ver exactamente ¿qué te dijo? no yo sabe qué digo a ver pero qué más you're so rude no no pues ahorita ¿cuál te estás tomando de medicina? ay estoy hablando de jardín no te digo no si soy rude fíjate es que tengo un buen mucho de casado chavos de la raza me está diciendo que soy rude yo soy rude yes you are you are yes you are bueno ya vamos a cerrar el tema porque yo salí muy muy fregado yo en este tema me pasó por encima un camión a mí vale pues todo todo la pico me di cuenta que soy muy rudo y que son pequeñas cosas ahora puedo enfadarlos un poquito con una reperiqueta cuando regresemos les quiero platicar por qué nosotros los hombres no hacemos esas pequeñas cosas tan obvias ok cuando regresemos seguro si no me va a 30 segundos no que ya nos pasamos no estamos en el 24 ya no pues ya por eso no que pues adelante pues ya vete no me vale buenos días familia como estamos que gusto saludarlos que gusto que sigan aquí con nosotros en sintonía fíjate que bonito hable lo están tupiendo señores me están tupiendo machín pero ¿sabes qué? este hay muchas cosas de sobre cosas que nos que les molesta a las mujeres de nosotros algunas muy obvias algunas muy como no no por ejemplo esta es muy buena no tiene nombre esta chica pero no tiene un corazón a Ley Ram quédense como dice que cuando me chiflan ay a mi Carmela me quitó esa mala maña ¿vale? ¿cómo? yo le chiflaba es más nomás que yo yo sabía chiflar muy bien pero desde que me dio el parálisis facial que quedé medio cherequi de los hijos si sabía usted que para todo era algo bueno pero desde que le pasó algo ya no es bueno para eso sí, sí pues así fui yo para todo cuando me dio el parálisis como que yo quedé con mi cherequi de la boca pero que cherequi no es de los ojos pues también todo así como un poco medio cuchito pues quedé cucho tú sabes que quedé cucho ¿verdad? sí pobrecito y ya no puedo chiflar bien yo tampoco sé chiflar yo así de besito sí y a Carmela le chiflaba y un día me dijo un día en una tienda no chiflí a otros perros yo en la tienda y Carmela no me oítes y me dijo sí te oí pero que esto iba a venir yo como perro exacto tienes razón no lo voy a dije baby baby no lo tomes así nada baby le dije yo antes nos chiflábamos cuando te iba a ver allá al rancho cuando iba a echar rama contigo te chiflaba para que salieras y vinieras en bombiza ahora yo en el norte ya no quieres que te chiflí lemmy no esas cosas se hablan y se dicen por email por facts y por carta para yo entenderlo por email dije yo este dice otra por acá esta es la que no estoy yo muy de acuerdo dice cuando no hacen las cosas que yo quiero no pues hija es que yo ¿sabe qué? puedo traducirle esa creo que a lo que la amiga se refiere es por ejemplo si te piden un favor de que saca la basura podrías por favor o haz esto y que te ignoren de por medio y que duren horas para hacértelo creo que eso se refiere ahora ahí les va mi enfado china el condi pon atención para que aprendan un poco de la vida ahí va la repiriqueta ahí va la repiriqueta aparentemente las mujeres se quejan mucho de lo mismo de que son cosas pequeñas que no tienen chiste y que sin embargo no las hacemos esto es cierto si es cierto ¿qué pasa por la mente de ese cavernícola que tiene usted en su casa? muchas cosas y nada a la vez porque si semos los hombres semos tan así no tan simples que en realidad no pasa nada por nuestra mente estamos pensando en las quijadas del burro cuando usted cuando usted está diciendo algo nos nos diga nos nos diga que hagamos algo estamos pensando en las quijadas del burro si usted un día ve a su esposo callado así como menso mirando a un espacio allá a la nada así con cara de menso y usted le pregunta ¿qué traes? nosotros vamos a contestar nada y usted va a decir ¿cómo que nada? te veo muy pensativo señora le juro por mi madre que no estamos pensando nada nomás nos quedamos como mensos a cena entonces sí tenemos muchas cosas como mensos está nuestra mente en blanco está en un pequeño lugar muy bonito por cierto donde no pasa nada nomás está diciendo ahí va nosotros los hombres ¿verdad? por cosas de la por cosas de la evolución nosotros los hombres estábamos acostumbrados a ser los cazadores los que salíamos a cazar llevamos la comida a la casa nosotros nos salíamos en la mañana de la cueva y le decíamos a nuestra roca a rato vengo y nos íbamos a cazar vedanos con nuestro taparrabos y nuestra lanza con punta de piedra se le damos a cazar a ver que caía y nos íbamos ya al rato llegábamos en la tarde a el taparrabos sabía que usted taparrabos el taparrabos se inventó porque como andábamos encuerados entre la tundra entre la maleza las ramas no nos pegaran en los genitales por eso se inventó el taparrabos el calzoncito para que nos porque el taparrabos nada más tiene por enfrente la garra o atrás estábamos estábamos a nalga a nalga abierta a nalga al aire no no era nalga o sea nomás era su miembro andábamos nalga después ya le pusieron la parte de atrás también porque se le raspaba uno mucho las nalgas ¿verdad? a todos salíamos entonces como nosotros éramos cazadores llegábamos y ya la mujer decía ah ya llegó y ya llegábamos con nuestra presa y así es como comíamos ¿no? comíamos entonces nuestra mente y nosotros seguimos siendo los cazadores y nosotros y evolutivamente nosotros no estábamos para para pequeñeces vaya pequeñeces que no son tan pequeñas pero en nuestro nuestro nuestra mente sigue siendo cosas pequeñas por ejemplo la mayoría de las cosas que ustedes dijeron no bajarle la taza cuando van a orinar y charpearla lavarte los dientes y salpicar el vidrio de agua y de pasta y de pasta de dientes lavarte las manos y dejar un charco alrededor dejar los calzones como el zurrón con todo y pantalón tirado los calcetines a media sala esas cosas que son muy simples y que ustedes de mujer dicen ¿cómo es posible que este vato sea en la construcción sea el más perro de la construcción? ¿cómo es posible que este vato sea el mayordomo de 25 trabajadores? ¿cómo es posible que mi esposo que trabaja en un trailer que lleva carga pesada y carísima y que va de tal estado a tal estado sea incapaz de hacer una cosa tan sencilla como esa? porque nuestra mente no trabaja así según nosotros nos preocupamos de las cosas grandes seguimos siendo los cazadores y nosotros creemos que mientras nosotros llevemos a la mesa la comida y tengan ustedes un techo ya la armamos y podemos vivir con esas cosas pequeñas y si porque si yo esto es porque en la mente del hombre decimos a ver te tengo viviendo así asá bajo estas condiciones y tenemos esto y esto y otro y me la vas a hacer de pedo por unos calcetines a media sala no me cuesta nada recogerlos pero mi mente y según mi mente y de cazador es para nosotros una cosa mínima de la que nos tenemos que preocupar porque nuestra pirámide de necesidades es cumplir necesidades grandes y básicas para la vida y creemos que una vez cumpliéndolas lo demás son pequeñecis que no merecen nuestra atención eso es lo que pensamos nosotros no estoy diciendo que estemos bien no estemos mal pero nomás para que ustedes sepan lo que pasa por la mente de los cavernícolas con los que ustedes se casaron y que cree los que ustedes escogieron gracias gracias y seguimos escuchando a Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper mi querida Ingrid buenos días ¿cómo estamos? noticias desde el Terry pues manzica Ferrari quemando sacarlo de la regadera se me fue la hora pero aquí ya estamos listos para como dijera cualquier hombre cuando una mujer da ese comentario a ver no 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 a ver las noticias también usted malísima morra no le digan un vato eso hola ¿cómo estás? bien aquí saliendo de bañar uno de vato lo dice a ver para la otra vez Ingrid Giselle Ferrari para otra vez que un vato que usted les diga a un vato me estoy saliendo a bañar y él diga a ver manden una foto de la regadera ahorita se la mando ahora está hablando de la regadera y del agua ¿qué hay el día de hoy? ¿hablaremos de la masacre de Salamanca? vamos a hablar de la masacre de Salamanca y antes rapidito vamos a platicar acerca de las elecciones porque bueno no habíamos podido enlazarnos el día de ayer y obviamente a nivel político pues creo que es importante hablar de esto ¿por qué? porque hubo pues bastantes noticias interesantes acerca de lo que sucedió con las elecciones para empezar pues una votación bastante bajita Don Cheto tristemente hay que decirlo la gente no salió a votar el 50% de la gente se quedaba en su casa en estos comicios que se estaban disputando básicamente pues 6 lugares ¿no? 6 entidades en las cuales el gran victorioso fue Morena Don Cheto se quedó con 4 de las 6 hubo algunas sorpresas en Tamaulipas en Durango la gente no creía que fuera a suceder tal y como sucedió sin embargo fue la sorpresa por supuesto el presidente está muy contento aunque actualmente le está lloviendo duro por lo de la cumbre de las Américas porque no quiso ir porque le están diciendo que por qué se va a pelear con Estados Unidos por defender a los dictadores él ya dijo ¿saben qué? yo estoy muy contento y aparte yo en Julio lo voy a juntar con Biden acá él y yo así es que no va a ganar duende bueno vamos ahora entonces sí con lo que usted quiere saber de la masacre en Guanajuato donde fueron 6 personas asesinadas precisamente y bueno pues tristes noticias que siguen siguen corriendo y que parecería pues algo que es de película pero no 6 personas asesinadas a balazos la noche de lunes en esta comunidad de Barrón está en Salamanca Guanajuato las víctimas fallecidas en este ataque armado fueron 2 mujeres de la tercera edad y 4 hombres según las primeras versiones sobre los hechos este grupo estaba reunido para tratar asuntos de su comunidad estaban ahí en la calle en la vía pública de un lado estaba una primaria del otro lado estaba un jardín de niños y de repente llegaron civiles armados hasta los dientes en varios vehículos se bajaron y comenzaron a disparar contra los presentes en esta reunión matando les decía yo a estas personas y bueno escaparon después de ese multihomicidio esta masacre se registró alrededor de las 8 de la noche ni siquiera era tan tarde pero bueno los vecinos obviamente al escuchar el estruendo los balazos reportaron el ataque la policía municipal y la cruz roja llegaron y bueno pues está tratando de hacer una línea de investigación a ver qué puede suceder por qué sucedió esto según lo escribieron los testigos pues este auto llegó directo a donde se encontraban las víctimas no fue como una cuestión casual sino que iban directo tal vez con algunos de los hombres y que se llevaron a los demás que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado no se sabe un auto color gris es el que se está determinando como el que viajaba una de las víctimas que quedó pues destrozado obviamente con los impactos de las balas y que no logró salvaguardar al ocupante y bueno pues obviamente se irá sabiendo un poquito más acerca de esto hace 8 minutos el gobierno municipal lamentó y condenó este ataque en el que perdieron la vida estas personas y el alcalde dijo bueno pues por supuesto que tomarás cartas en el asunto lamentando pues todo lo que lo que está sucediendo además en una tierra que era muy tranquilita ya lo hemos dicho y ahora hasta gente de la tercera edad hemos visto el caso de los niños ahora estos víctimas en esta reunión vecinal que terminó pues en un multi homicidio y pues veremos qué dicen más las autoridades de Salamanca y de este municipio al respecto el día de mañana yo creo que ya va a haber más detalles el punto es que bueno seguimos todos los días con víctimas mortales debido a la violencia en el estado bueno los estados en México ahora sí que la cosa con esto de este de la violencia en Guanajuato preocupante porque dicen algunos expertos y de incluso el pueblo el pueblo de a pie dicen que es el comienzo de un encuentro encuentronazo entre carteles donde supuestamente el Santa Rosa de Lima va a repeler a la nueva generación con ayuda de los sinaloensis entonces por eso dicen que es el principio de enfrentamiento en la entidad ojalá que sea simplemente un rumor un abrazo mi querido Ingrid Lasper síganla en sus redes sociales a mi güera chula que se acaba de salir de bañar ahorita va a poner ahí la foto de su bañera no de nada más de su bañera de su regadera para que vean que sí Ingrid Lón bajo Lasper Ingrid Lón bajo Lasper todos los días desde el terreno besos No importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire ¡Santo! ¡Santo! ¡Señores Guarudías! ¡Tres minutos después de la hora! ¡Estamos en vivo! En este 7 de junio el equipo completo Giselle Bravo el chino el Nicky Jam de la radio pero se parece más a Lunay se parece más a Casimiro Zamudio ¡No! ¡No, Lunay! Fíjate que el chino tiene muchas fanes ¿De dónde perras se parece a Lunay? A ver, nomás quiero usted y yo de la ceja hasta aquí lesbiones, bro Tengo las cejas cortadas como él ¿Nomás sin barba? ¿Cuándo se rasura? No, pero el cabello Lunay es un chavito como de 20 años güerito blanco de ojo claro chino no es ni chavito ni blanco de ojo claro ¿En qué perra se parece a Lunay? Se parece a ¿Cómo se llama el negrito a ojos claro? ¡Ozuna! El Ozuna ¿Eh? El Ozuna ¿Tampoco es? De la mitad para atrás No, no, Ozuna ¿No te quieres hacer el Ozuna? No, es Lunay Lunay Pero me acompaña Lunay Karol G y Zahí es la caballota Evie Queen Tengo tres cartas Karol G Lunay y Evie Queen ¿Te tocó Evie Queen? ¿Te tocó Evie Queen? Yo soy Darian Cántate una de Evie Queen Venga Don Omar Don Omar ¿Y usted qué? Yo soy Tego Calde ¿Y yo señor? Perdón No te ubico ¿Quién eres? Señores Vamos a ir con José Isaías Esta mañana Vamos a hablar de Los Santos y muchas cosas más ¿Cómo estamos José Isaías? Hola Muy buenos días Don Cheto Buenos días Ahí en cabina Y también buenos días a todos nuestros radioescuchas Don Cheto ¿Cómo estoy? Bien Gracias a Dios Y al millón Como dice usted Al millón Oiga José Isaías ¿Qué tienen que ver Los Santos con el segmento de hoy antes de ir a la lectura del Taro Los Santos Sí mira Don Cheto Hay una controversia en las redes y me han preguntado que de unos santos que si son santos que si no son santos que si hacen milagros y que no hacen milagros y bueno ahorita voy a hablar de dos santos Don Cheto que la gente los conocemos como santos pero en realidad Don Cheto ¿Qué creen? No se han beatificado ni tampoco los han canonizado pero quiero ser claro si hacen milagros A ver yo tengo a ver maestro maestro este maestro pregunta Toribio Romo si es santo canonizado Así es Don Cheto Santo Toribio Romo si es canonizado él este lo matan en Tequila Jalisco y su capilla está yendo a San Juan de los Lagos en Santa Ana se llama el pueblito pero si es canonizado definitivamente Ahora Juan Soldado es canonizado no verdad Juan Soldado no es canonizado este Juan Soldado definitivamente no pero se le atribuyen muchos este muchos milagros y este ahorita le voy a decir de dos Don Cheto que son famosísimos tienen muchos muchos este personas que los veneran acá ahí en California donde están ustedes y bueno no se diga en México como la ve Don Cheto ok pues ya no quiero matar el segmento porque tengo bien hartas preguntas de más santos y mejor para que mejor dígame usted los suyos y luego ya entramos con los otros que yo tengo preguntas va a ver cuáles son esos dos santos que aunque no están canonizados este no hubo un proceso de canonización la gente sigue creyendo en ellos son milagrosos son milagrosos así es Don Cheto el que está en número uno es Jesús Malverde este este santo es uno de los bueno se llama santo de los más venerados en México y muchos seguidores en lo que viene siendo California y este este santo que se llama Jesús Malverde fue asesinado en lo que viene siendo en Sinaloa y ahí empieza lo que viene siendo su admiración y lo que empiezan a tenerle mucha fe y lo que llama la atención es que ese es un santo que lo veneran muchas personas que se dedican a los estupefacientes y a las cuestiones violentas es que no necesariamente porque en realidad Jesús Malverde ya era venerado antes de que existiera el 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 narcotráfico per se como se conoce el narcotráfico moderno ok pero era pero no está canonizado y la verdad no creo que vayan algún día a canonizar no cuando hola que es eso señor que es que canonizado canonizar canonizar es el lato en el cual la iglesia católica este declara como santa una persona que ya falleció verdad entonces este dentro de los canones de la iglesia pues ven que según la gente empieza a creer en ellos y que tienen algunos milagros que ellos van y comprueban porque si van y comprueban los milagros cuando con Juan Diego fueron gente del Vaticano a comprobar que había hecho milagros a Juan Diego claro así es así es Don Cheto entonces aquí hay hay celebridades como podemos mencionarle Don Cheto y espero no raspar muebles pero Yolanda Andrade este también Verónica Castro son unas de las seguidoras y que realmente le piden mucho a Malverde quiero ser muy claro Don Cheto no nomás la gente que vende drogas son las que le piden personas que también están caídos en vicios de ese tipo de cosas le piden para salir de estos y realmente bueno se dice y que ha hecho muchos milagros se le sigue pidiendo y dice a la gente que realmente no necesitan que se le canonice para poder seguirle teniendo fe y que siga haciendo estos milagros Don Cheto Sí Entonces ¿Y el otro cuál es? El otro es el niño Fidencio Don Cheto mucha gente todavía lo venera y esto es para cuestiones de todo lo que viene tiene que ver con salud y casos de desahuciados entonces se dice que mucha gente por eso estos temas causan controversia porque se dice que en la actualidad hay personas que se posee se les posee el espíritu del niño Fidencio y por medio de él hacen lo que viene siendo cirugía sin abrir el cuerpo etcétera que ahí hay mucho mucho signos de interrogación si es cierto o no es cierto pero la gente que le pide para recuperar la salud de ellos o de algún ser querido y hacer lo que viene siendo prenderle sus veladoras se dice que realmente es muy milagroso y nuevamente es un santo que se llama entre comillas santo que también no ha sido beatificado ni canonizado no lo conocía el jueves les cuento la historia del niño Fidencio en jueves de misterio va es muy buena fue un curandero hace muchos años por allá se me hace que era Diramucue Diramucu Guanajuato no sabía como me dijo perdón pues que estaban fuera de la igre no Diramucu Guanajuato era un niño ya de adultos y ya teniendo ciertas facciones infantiles pero no era un chiquito pues ya era ya tenemos jueves de misterio ya la armamos y fallece Don Cheto en 1898 o sea esto estamos hablando de años pero yo también creo que si él nace en lo que viene siendo en Michoacán Don Cheto no nació perdón nació en Nuevo León México Don Cheto nació en Nuevo León México y su nombre verdadero era José Fidencio Constantino Sinota Sin Tora perdón Sin Tora entonces sí en los datos que yo y el conocimiento que tengo es que nació en Nuevo León México pero no estoy confirmando ese dato Don Cheto y a lo mejor el jueves el misterio que hable usted ahí no lo confirma Don Cheto o no lo desmiente yo voy a investigarle y al jueves les platico del niño Fidencio tiene una historia grande de las cosas que hacía y la forma que curaba a las personas en niño Fidencio bueno entonces esos quién sabe se vaya a canonizar también al niño Fidencio José Isaias yo creo Don Cheto bueno yo de lo poco que ahí sé de la beatificación y de la canonización porque primero se beatifican y luego se canonizan pero yo creo que veo más viable al niño Fidencio que lo canonicen a que Malverde sea Malverde no va a pasar no entonces y de ahí hay varios Don Cheto todavía hay hay una lista grande pero estos son los más conocidos y los más que las personas nos preguntan si son santos o no son santos yo creo que aquí lo que más cuenta es la fe y bueno ya teniendo fe yo creo que de ahí parte todo lo demás y por qué no si estamos en una situación difícil por qué no también pedirle y apoyarnos de estos que realmente son santos entre comillas que hacen muchos milagros ahora existe una cosa una diferencia nomás para un brevario cultural aquí ay un brevario cultural nunca le había escuchado esa palabra un brevario cultural vámonos no pues para que veas que aquí no nomás nomás pues ¿y qué significa eso? ¿de qué? brevario cultural un poco de cultura ¿verdad? no es lo mismo beatificar que canonizar ¿cuál es la diferencia? ahí te va la beatificación de que es de latín fiat nomás de latín beatus que quiere decir bendito y facer que quiere decir hacer es hacer bendito una persona o sea es un reconocimiento que la iglesia católica da para que la persona esa persona que según tuvo capacidad de interceder en favor de las personas que rezaban en su nombre pues sea admitida al reino de los cielos eso es la beatificación la canonización por otro lado es constatar que sí hacía cosas santas y lo ponen ya como un santo pero pues puede beatificar nomás que un difunto que tenía virtudis y puede ser honrado con algún tipo de culto pero no llega a ser santo a menos que sea que sea canonizado exactamente don Chito y el milagro se da cuando ya son cuando ya son canonizados cuando la persona está beatificada todavía se le pueden atribuir algunos milagros pero no todavía la cantidad como que se necesitan para ser este canonizados oiga José ya regresamos con la lectura del tarot ya de hoy con José si usted quiere que le echen las cartas aquí una rapidique aquí está José y ahí has puesto 818 563 1055 818 563 1055 regresamos con pregúntale al tarot va a traer una quemada en el paladar de unas papas del burger perdón regresamos con la alegría traigo estamos al aire con don Chito señores momento de que José Isaías les dé una lectura del tarot eh para que le echen un cablecillo tarot del tarot tarot contar lo último señor 818 563 1055 ya las tenemos llenas señor si quiere nos vamos directo con las llamadas o que va a queretaro claro que si guadalupe desde los ángeles en la uno oye que no presentes a la gente así nada cortante parece chino ya te están mimetizando con la pareja como estamos guadalupe buenos días guadalupe pero si no hablas ahí guadalupe no como estamos lupe muy bien mi chico cheta como está usted ando muy bien como estás tú que tal si tú nananana de donde nos llamas de aquí de california de donde de california villas wittier en la casa en la doble oye cuál es tu pregunta para jose isaías qué reconcomia traes tú en tu ser mi pregunta es que yo fui a preguntar bueno yo sé la verdad que no debo de mezclar esto pero me dijeron que yo traía un karma que traían mis padres porque se pelean ellos muchos por eso es que no me he podido casar quisiera preguntarle a josea y saída saber si es cierto eso ok entonces según tú traes una cosa cargando ahí karmática por lo cual te ha impedido casarte ok maría tengo un par de preguntitas obvias para Guadalupe digo Guadalupe tengo un par de preguntas obvias para ti espero no te incomoden pero lo hago con la mejor intención ¿cuántos años tienes de edad? tengo 41 años 41 años ok te tengo una noticia ya no te casaste ni te casaste cállate cállate el perro su cochino ¿qué es eso? las palomitas ¿cuáles palomitas? ¿cuáles palomitas? ¿cuáles palomitas vale? yo me encontró no le ayudes tú también te van a callar por favor porque estoy entrevistando a una persona que para mí es muy importante ¿qué le pasa a Lupita? querida Lupita número 2 ¿cuándo fue la última relación sentimental que tuviste? o sea novio ¿cuándo fue la última vez que tuviste novio? no me la va a creer don Chico pero yo nunca he tenido novio ¡no! a ver pero tercera pregunta ¿estabas gordita? a ver ¿eso qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? no hay un lugar elvin david ¿por qué? ¿qué preguntas son esas? no se le pregunta eso 41 años si no has tenido novio tú no sabes a lo mejor no ha encontrado a alguien que le llame la atención este eres gordita ¿eso qué tiene que ver? ¿vas a ignorar la pregunta del chino? sí 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 ya le voy a dar pausa al chino oye amiga si está gordita si está gordita ¿por qué razón no has tenido novio? sé sincera pues la verdad no sé no sé porque pues como decía esto a lo mejor no he encontrado a nadie quien le llame la atención o no se me acercan y apenas canta así y se retira pero si ha salido con hombres pues o sea de que los conoces y eso pero no oficialmente también morra no estás como para ponerte tus moños así como no a ver no es que ella no hay una química química sí pues no es química es química señor y además no vas a andar con cualquiera nomás por tener novio a los 41 no has tenido novio agárrate al que pase por la calle irate vas te voy a tener que retirar de cabina ¿por qué? porque estás estás siendo muy rudo no rudo sincero no estás siendo cruel 41 años no has tenido ahorita el que te tropiece la calle última pregunta porque José Isabel está echando barajas y la baraja también se le está como que como que no arranca ahí le va Guadalupe tercer pregunta y última pero con mucho respeto ¿por qué crees tú que no ha habido conexión con los chicos que ha salido? ¿crees que pides mucho o por qué no se da esa química? qué bonito pues tampoco no lo sé porque pues yo soy bien carismática y no estoy fea pero no sé la verdad no sé a ver pásalos al Instagram nomás por duda qué te importa estoy de acuerdo con el chino quieres dar tu Instagram tú para que a lo mejor algún chico te diga qué onda pues ahí te vi con el chino no vine a buscar amor vine a buscar la respuesta pero ahorita se le atoraron las cartas no no se le atoraron cuál es tu Instagram Guadalupe Guadalupe Méndez así nada más Guadalupe Méndez Guadalupe Méndez con Z al final le da al final correcto es punto 35 correcto ok vámonos mira ya me sigue follow back mira qué guapa es Guadalupe Méndez mira mira qué guapa es Guadalupe Méndez Guadalupe punto Méndez punto 35 ya te seguí Guadalupe a ver ahora sí gracias amiga tiene una foto hasta con el chino la primer mira perdón que me enoje gente pero este higüeyón la primera ¿sabes cuál es la foto de perfil de Guadalupe? sí ella con el chino abrazado y luego puso Guadalupe ¿pueden borrarlo por favor esa fotografía de ahí? I have something else dice mi novio el chino mire Guadalupe ¿puedes borrar esa foto de ahí por favor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mi novio el chino mira aquí está ya se armó pues de una vez ¿ves? que truen el mono ahora sí después de Guadalupe esos son tus perros ídolos nomás te digo veas cómo te tiró tú no yo no le tiré la estoy ayudando ¿a qué? no la estás ayudando esos son tus perros ídolos Guadalupe mira y le va al Pumas chino le va a los Pumas ya se armó ahorita te conseguimos vato Guadalupe no vayas a colgar porque al regresar José Isaías te va a dar una fíjate compramos tiempo para que hasta tiene cubrebocas de necedad Guadalupe ahí está ahí está tu ídolo ese es tu problema tú eres el novio que ella busca pues ya se armó Guadalupe yo no soy Dios para perdonar José Isaías quiso hacer contigo una excepción de dar una lectura un poco más profunda y al regresar con pelos y señales te va a decir por qué tú sigues soltera a tus cuarenta y dos porque tienes malos gustos por eso te gusta el chino regresamos no te vayas Guadalupe señores estamos de regreso oye este señores discúlpeme estoy estoy muy molesto ¿por qué bebé? o sea no 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 todo lo que le preguntó Guadalupe para que además fuera la la residente número uno de Chinonation oye pero ya le dimos como 500 seguidores a Guadalupe en una brisa radio está bien ojalá que consiga un buen hombre y ya deje de fijarse en porquerías como estas Guadalupe punto Méndez punto treinta y cinco Guadalupe sin que te lea las cartas José Isaías tu problema es tu mal gusto vámonos con música no te creas Guadalupe José Isaías vamos a hacer así con una lectura profunda ¿por qué Guadalupe sigue ella sola con su soledad sola con su sentimiento? y mira Don Cheto aquí ella comentó que era algo karmático y bueno definitivamente las cartas no dicen que sea algo karmático aquí hay una maldición es totalmente diferente el karma a una maldición entonces lo que ella trae es una maldición y efectivamente está afectando en el lado sentimental si ella no se hace unos baños de amor Don Cheto o va con alguien que la limpie pero que se enfoque a lo que viene siendo quitar esta maldición ella no va a encontrar pareja ¿por qué? porque comenta ella que bueno es que no he tenido suerte es que no definitivamente no hay un hombre que se le acerque para algo formal o sea es como la persona que va a una fiesta Don Cheto y pasa desapercibida ella ha pasado desapercibida toda su vida entonces esto se debe a una maldición que viene de una mujer del lado familiar de su mamá puede ser la abuela puede ser una comadre puede ser del lado de la mamá viene esta maldición y tiene que hacerse esa limpia Don Cheto muy fácil que anote por favor tiene que hacer unos baños de rosas que se ocupan cuatro rosas diarias o sea que la hagan día viernes ese día viernes que tome cuatro rosas rojas y se barra de la cabeza a los pies Don Cheto pidiéndole a Dios que le quite esa maldición que no diga karma que no diga salación que no diga mala suerte que se enfoque a lo que viene siendo decir que se le quite esa maldición que se barra de cabeza a pies ya que terminó las mete en una bolsa de plástico y vaya y las tire lejos de su casa esto lo debe de hacer viernes sábado y domingo que vienen siendo cuatro rosas cada día para que se completen las doce Don Cheto si la veo con pareja más adelante y yo le podría decir Don Cheto y después que nos hable y nos confirme esto que las cartas le están diciendo en menos de tres años ella está en una relación formal y podría decir hasta comprometida Don Cheto entonces que siga por favor ahí bien le viene un viaje antes de que termine el año le viene un viaje antes de que termine el año y por ahí en la cuestión económica financiera y laboral alrededor del mes de octubre le viene una cuestión muy buena puede ser aumento de sueldo aumento de crecimiento de posición o cambio de trabajo pero le viene dinero a su vida alrededor del mes de octubre Don Cheto Lupita dos cosas primero haz los baños que te dijo José Isaías dos borra esa perra foto del chino de ahí y aprovecha los seguidores que te dio Don Cheto para que ahí consigas marido gracias pero sabes que también tiene nomás que también tiene fotos con otros locutores chino no soy el único está más guapo que tú me sentí especial con cuál el de la raza el de la raza Adán Loreto Adán Loreto chiquilín tiene una con ¿oes el chiquilín? tiene una con chiquilín la neta está más guapo que tú sí está más guapo a ver no lo conozco sí 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 chino no manches ve la melena yo no chino está más guapo ay cuándo perras ¿de dónde? todos unos baños de amor ahora yo veo su Instagram de nuestra querida amiga y yo la veo como chis fan sí me gustó su sombrerito de ahí How to trade you a dragon o sea se ve que mira ya le dimos 600 seguidores qué bueno 678 es una persona que que le gusta pasarla bien y todo ¿no? tiene sus sombreritos allí se ve que toma sus fotos chideñas aquí hay una persona que me escribió que lo necesita usted se llama Janet dice pero quiero preguntarle a José Isaías mi esposo abandonó el hogar hace una semana después de 24 años de matrimonios sin dar ninguna explicación su fecha de nacimiento es 19 de septiembre del 77 por favor ya les escribí a todos necesito su ayuda Janet Sotelo no podemos hablar y mientras vamos al corte comercial me le pido su número José Isaías no te vayas hijo por favor no te vayas ahorita regresamos José Isaías echando las cartas del tarot y seguimos disfrutando de Don Cheto señor estamos al aire estamos en vivo pues este aquí alargarnos pero para bien el segmento de José Isaías tenemos en línea telefónica a Janet que se fue el esposo hace una semana ahora sí 24 años juntos señor 24 años de casado y se fue sin dar una explicación Janet ¿cómo estás? muchas gracias por recibir nuestra llamada buenos días Don Cheto oiga de modo que 24 años de casada y de repente ahora sí como dijo como dijo Mar Anthony de repente te vas sí sí es cierto ¿hubo una pelea anterior a que tu esposo se fuera? sí hubo una discusión hubo una discusión un día antes pero ya veníamos como un poquito mal de meses atrás entonces pero se fue sin darme ninguna explicación ni decirme por qué ni nada entonces a una semana de que él no esté ahí contigo con ustedes ¿qué ha sabido de él? vive ahí con un hermano se fue con su compadre la verdad este él dice que se queda con unos amigos pero pues yo la verdad este ya estoy dudando estoy dudando y entonces pues está de una incertidumbre porque sí sé dónde está o sea en el día como en el trabajo y eso pero pero ya para en la noche pues no sé Janet en estos 24 años tú en algún momento sentiste o te diste cuenta de alguna infidelidad por parte de tu marido no nunca nunca supe nada ni presentí nada lo único que este último año o últimos dirá diez meses ella se empezó a comportar como más distante ya estaba más ausente del hogar de sus hijos y pues de mí tus sospechas que tiene que ver otra mujer en esto fíjate que no sospechaba no sospechaba siempre fui de las que no no creo no creo no creo pero este ya con esta esta vez creo que que sí que sí hay una mujer de por medio y este y anoche precisamente me mandaron un mensaje anónimo sobre de eso que te decía ese mensaje que me mandaron una foto y decía que él me engañaba con esa mujer que fuerte ok José Isaías que dicen las cartas si mire don Cheto lo que nos están diciendo las cartas ella comenta que desde hace un año aproximadamente lo empieza a notar raro aquí la cosa es que hace un año efectivamente él ya nos empieza a sentir a gusto en la relación con ella no está involucrada vámonos hacia atrás estoy hablando de un año no había involucrada a una mujer él se sentía a disgusto él empezó a cambiar su manera de ser con ella y hace cuatro meses don Cheto nos vamos a aceptar en abril mayo junio julio agosto vamos a más o menos como en marzo él conoce a una dama don Cheto empieza a estar en contacto con ella y es cuando él ya empieza a estar más distante si le preguntamos ella ya va a notar que a partir de cuatro meses a la fecha él empieza a estar totalmente más distante cambiando su actitud definitiva y ahí es cuando él empieza a tener una plática con una mujer o sea esto de que se fue de la noche a la mañana no es cierto don Cheto él ya empezaba a planear él ya empezaba a tomar ya iba a empezar a decidir cuando iba a tomar esta decisión yo no veo que regrese don Cheto actualmente yo sí lo veo con dos amigos no menciona ella cuántos pero veo dos amigos con los que él se queda a dormir y sigue en contacto con esta mujer yo no lo veo todavía viviendo con ella pero sí lo veo con esta mujer ya en una en una cercanía más en un contacto más cercano don Cheto desgraciadamente para nuestra amiga Janet yo no veo regreso sale la carta de la muerte y para el consultante o sea para Janet que significa que este amor esta relación ya terminó no le veo cosas buenas a él desde ahorita se lo digo vienen cosas no muy favorables en cuestión salud pero lo que sí tiene que hacer Janet es empezar a ver por ella porque yo no veo que este hombre regrese don Cheto empezar a hacerte la idea pues de que este muchacho y que lo hable por lo claro lo malo pues de uno que siempre anda negando las cosas no y que se haya ido de esa manera sin ninguna explicación o sea no está funcionando y ya te salida más pronto porque la incertidumbre es una asesina de la felicidad así es ay que bonito la incertidumbre es una asesina de la felicidad si o sea según yo no es una gran frase pero es mía muy humildemente la incertidumbre porque si yo te digo porque es como decir traigo un dolor traigo un dolor y no será cáncer que la bolita que la bolita que la bolita y tengo dos años con la bolita y no será cáncer porque no quiero ir al doctor a que me diga señor tiene usted cáncer hay que pasar a lo que sigue ¿me explico? o sea es así dejar la incertidumbre nos va a matar nuestra felicidad día a día es más la incertidumbre es tan mala que podemos andar bien gustosos un día y de repente acuerdas así es la incertidumbre José Isaías tenemos una llamada más si alcanzamos ¿verdad? ¿qué tenemos ahí querida Ferrari? sí, cierto señor tenemos mucha gente tenemos a Mari Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad ¿cómo estamos Mari? mucha mujer esta mañana sí qué bueno Mari Mari buenos días don Ceto Sinti Mari Sinti Mari ¿cuándo bien Liodán ahora yo Ale Liodán yo creo que Liodán tenía canciones para todos los nombres de mujeres del mundo todas eran puras canciones para mujeres ¿nombres? así que conocen a Liodán ¿verdad? no conocen a Liodán Ferrari Liodán no señor Giselle Liodán no lo ubico sí, no, Liodán no, sí lo ubico tú yo también gracias, gracias ahora sí Mari ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? Mari es mi amor mire don Cheto es que a mi esposo le están pasando muchas cosas en el trabajo le ponen candado le ponen basura le tiran sus uniformes le ponen cosas echadas a perder y ya está desesperado no sabe qué hacer ¿en el trabajo le echan cosas a perder? le echan cosas echadas a perder en su locker le ponen candado le tiran sus trajes de uniformes a la basura ay no a ver tu esposo ¿en qué a qué se dedica? no me digas en qué empresa trabaja más bien qué hacen en la empresa por favor trabaja en una fábrica de pintura ¿y qué puesto tiene él en esa empresa? él nomás se encarga de las máquinas de la pintura de hacer la pintura bien que no se haga bola cuando a él le dieron ese puesto tuvieron que quitar a alguien que era la mejor primo, pariente de alguien que estaba ya ahí no, don Chico esto ya tiene año un año que están haciendo esto entonces a lo mejor nomás ¿qué cosas ha experimentado tu esposo como efectos secundarios de esto? por ejemplo dolores achakis insomnio u otra cosa de situaciones ¿él ha experimentado esto? pues se siente desesperado dice que se quiere encontrar el que está ahí para partirle ya sabe qué José Isaías ¿a qué se debe esto? es como el odio de alguien una asalación don Cheto esto yo yo estoy ya lo que pintan aquí las cartas es una persona que me lo está haciendo bullying o sea es una persona que quiere que desista que se que deje el trabajo definitivamente y este es un un compañero de de test moreno claro don Cheto moreno claro y que me investigue los apellidos y pudiera ver por ahí un apellido nombre o apellido con F o con P de ahí es donde va a empezar a caer el clavo Pérez Francisco algo tiene que ver con F o con P y esta es la persona que lo está haciendo lo que yo le sugiero aquí don Cheto es que me compre una vela de San Alejo y que la prenda dos horas diarias para que aleje a esta persona ¿por qué? porque se vienen las cosas oígame bien lo que le digo él va a saber quién es y de ahí se le va a venir lo que viene siendo la carta del diablo ¿qué significa esto? problemas más fuertes para él claro la vela a San Alejo para que aleje a ese P porque empiece no a ese P porque empiece con P ¿qué no están oyendo? yo no sé que era eso no 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 pues ustedes vale les voy a contar una bien fea y es que eso es cierto lo que dijo la señorita María una vez yo en una fábrica donde trabajaba vinía yo iba a agarrar el bus el camión la guagua era el bus y empecé entiendo un olor bien feo cuando abrí la mochila un sándwich se echó a perder vale ¿se recharon? no como que se me había olvidado mía se olvidó que me lo iba a comer José Isaías ¿cuáles son tus redes sociales queridísimo? sí Don Cheto Instagram Facebook TikTok y también para que suscriban en la página de YouTube José Isaías Esoterista cuídenseme mucho que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendiciones Igualmente para ti José Isaías es una tormenta de bendiciones síganlo en sus redes sociales y ahorita nosotros continuamos al regresar tenemos notiche oiga supieron los de las seis personas que mataron afuera de la escuela en Salamanca no en Guanajuato válgame los dulces nombres no me diga eso we'll be right back with the news and more eh come back everybody we'll come back Don Cheto Don Chetito ya las vamos ya 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 pues que pronto pasó este mañana que es miércoles fíjate que se me ha pasó la sema muy rápido va muy va muy recios esto pues es que si el mes va muy rápido ya estamos a siete que seis fíjate no creer si vale a siete a siete ya pregúnteme cómo voy con la dieta cómo va con la dieta señor mal ¿nita? no voy bien porque le bajé mucho al azúcar y eso para mí ya es un gran paso ¿ves? poco a poquito Don Cheto baby steps es un gran paso porque ya le bajé es que a mí lo que me afectaba mucho era el azúcar me dijo la doctora la doctora la doctora sí pues va la doctora ¿la conociste? no como si la conociera señor solo estoy diciendo doctora porque doctora se dice cualquier la doctora me dijo que a mí porque yo tenía se acuerdan que tenía mucho achac y yo de dolores del cuerpo sin gente y me quiero despedir con este pensamiento a tú le dices a la doctora es que me duele todo el cuerpo ¿por qué no se pone a caminar? es que si camino me duele el cuerpo me duele la espalda me duele la cintura baja me duele todo y me dijo es por el azúcar que lo inflama señor ¿qué tal? y le bajé bien harto el azúcar y dirás que se me quitaron los achacis vale se me quitaron ¿pero entonces era eso? era el azúcar el azúcar inflama el cuerpo y dirás ahorita ve hasta te bailaba en la Ferrari pregúntale número dos ya tengo tres días que ando bien a todo ¿es por todo el sugar que usted comía? y es que yo era muy yo sabes que tomaba mucho azúcar azúcar tomada como bebidas azucaradas y que mi coquita mis dos ¿y con la diabetes que se carga don Chito? ¿dos coquitas? dos coquitas no sí hasta más hasta más o no tomaba muchas cosas con mucha azúcar y ya que le bajé mucho ¿le puedo preguntar algo? ¿no le ha dado síndrome de abstinencia? me dio los primeros días la cabeza andada de mal humor pero estando bien perrón me estoy sintiendo muy bien se ve muy bien pues bueno no se le nota él es bione no no se me nota de hecho te digo algo no busco el adelgazamiento aunque debería busco quién sabe que busco pero no busco el adelgazamiento per se ¿qué busca entonces? busco como sentirme bien sentirme con cierta agilidad dentro de lo de lo que significa agilidad en mi cuerpo pues busco como estar así voy llegando ¿con qué vamos? ya andés nos vamos chino ok haz una chino encuesta antes de irnos ya tenemos 30 segundos para despedir al contrario despítete y da tus redis o algo el chino en todas las redes sociales y recuerden es edad brand ¿cuándo salen las palayeras? ya están ya están vive tu vida para recordar vive tu vida la vida es un carnaval respira respira es que está padre que pongas frases que tú dices pero vive tu vida cuando perra es la filosofía simple buena pon así filosofía simple vive tu vida respira parpadea es una cría parpadea como en el edificio de seguros Monterrey decía vivir es lo máximo y se lo manda de Guadalajara mira una frase para tus playeras te di la idea no me respondiste voy a poner una cría nomás con que tenga pulso como que se arma vive tu vida si chino yo te apoyo mucho en tu empresa necedadbrand.com apoyo mucho tu empresa y apoyen al chino con necedadbrand.com con la nueva la nueva colección nomás le voy a pedir algo le voy a pedir algo saca las sudaderas cuando estamos en un perro calorón generalmente calorón aquí bro vete pa Chicago pero porque son baratas porque son baratas porque si las saquen invierno las va a dar al doble al doble es por el bien del público ay mire gracias que bien sabe de fashion yo fui mercadotecnia yo fui mercadotecnia mercadólogo señor mercadólogo si pues si pues eso fui usted es mercadólogo trabajé en el mercado no eso no es señor es lo mismo si trabajé en el mercado de Zamora y en el de Macona descargando ahí la fruta usted es mercader no mercadólogo mercader pues quien sabe haz una chino perrón yo te voy a dar unas frases perras si a ver dele una pues por ejemplo ya tenemos que vivir la vida vivir la vida camina haz una que camina así nomás descansa respira parpadea come duerme o sea pequeñas frases caga oh my god muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire que no les gusta no les gusta no les gusta no les gusta Gracias.